¿Qué es la tarifa de la suba? La tarifa de la suba plana, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Ese es el tema y por eso, Facu, la gente se ha concentrado mayoritariamente aquí en la estación 11 en el subsuelo porque quiere registrarse antes del primero y poder de esta manera entonces pagar con los descuentos concebidos. ¿Cómo le va señor que dice? Disculpe que me moleste, buen día. ¿De dónde viene? De acá de Montserrat. De Montserrat, ¿mucho tiempo esperando? Y desde las 11. Desde las 11. ¿No lo pudo hacer solito o hay alguna traba? Muy dificultoso. Muy dificultoso. Sí. A veces se cae la página. Exactamente. Está bien. Bueno, hacemos la espera entonces para registrar la suba. Bueno, gracias. Muy amable señor. Fíjate la cantidad de gente, Facu, tengo un poquito el retorno bajo, perdóname si no te escucho de vez en cuando, pero la verdad está toda la vuelta casi la gente esperando, no solamente de Capital Federal, eh, sino también en el conurbano bonaerense que vienen para poder hacer la suba. Señor, disculpe que lo moleste, ¿cómo le va? ¿De dónde viene? Claypole. Claypole. ¿Hace mucho que está haciendo la acción? Eh, dos horas en moneda. ¿A la mañana? Vuelta por allá. Sí. ¿Puede trabajar, volvió o algo así? No soy jubilado. Yo soy jubilado, a la pucha, tenés plata. ¿Vas a tener aumento y vas a tener el descuento de la suba? Espero, estamos abajo. ¿Y qué viniste en Claypole hasta acá? ¿En tren? ¿En tren? ¿Y gastaste? Y no pagué con la suba exactamente, no sé cuánto. Viste que uno no se da cuenta, pone la suba y no te da cuenta. No, no, la verdad que no. ¿Y vas a registrarte ahora? ¿Quién viniste? Solo. Muy bien, muy amable. Bueno, Facu, paciencia en la gente. Ahora, Fabi, ya lo sumo a Winokur a ver qué dice el gobierno respecto al tema de la sube, pero lo que vemos son filas larguísimas. Fabi, ¿hasta qué hora van a dar turno? ¿Hasta qué hora van a esperar que entren todos? No, mirá, están repartiendo números y hasta las 5 de la tarde van a seguir atendiendo. Pero esto es importante también, desde el transporte, nos acaban de dar algunos números para que la gente tome nota. Mirá, Facu, tomá nota, por favor, también. Porque tenés el 0800-777-7823. Opción 3. ¿Podés? Dale. 0800-777-7823. Ahí te vas a la opción 3 y tenés la posibilidad de acceder a realizar el trámite. Más allá de la página también, que la gente dice que está caída, que no puede ingresar para poder acceder. A ver, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿De dónde viene, chicos? De Lavallol, Zona Sur. De Lavallol, Zona Sur. ¿Colectivo tren o tren directamente? Tren, tren, tren. ¿Cuántos vinieron? No, no, yo vine solo por mi cuenta. ¿Cuánto hace que estás...? Y hace como, a ver, tres horas, más o menos. ¿Tres horas? Sí, sí. ¿Tuviste el día de trabajo hoy o no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué no lo pudiste hacer antes? No, bueno, se dieron las circunstancias de que estoy hoy y bueno. Estamos bien. Y acá el amigo, gracias, mi amigo, ¿de dónde viene? Del doque. De acá nomás, Dock Sur. ¿Acá el puente? Estamos acá nomás, estamos próximos. ¿Con la familia? Con mi hijo. ¿Con tu hijo? ¿Solamente para vos? Sí, para mí solo. ¿Por qué no la pudiste hacer antes? Por tiempo. Cuestión de tiempo. Hoy aproveché que tuve Franco, así que... ¿Cuántas horas así que estás esperando? De las diez de la mañana, más o menos, sí, sí, ya bastante, bastante. Pero bueno, paciencia, no queda otra. Gracias, mi amigo. Voy a contar un poquito más. Ay, ¿qué hago? Ya falta un poquito. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Qué dices? Desastre, ¿por qué? Sí, hace tres horas que estoy esperando para poder hacer la... ¿De dónde venís? Vengo de Wilde. De Wilde. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo estoy perdiendo días de trabajo. No me pagan el viático. ¿Verdad? El presentismo lo pierdo. Dice que había un número telefónico para poder acceder. Sí, sí, sí. Tengo el WhatsApp de la SUE, tengo... Exactamente. Y no podés entrar. ¿Y qué le dice el Fabi? Te digo porque lo he hecho esta noche. Y no he podido entrar. ¿Cómo, Facu? Para evitarme esto, ¿no? A ver. Porque en realidad, te vuelvo a repetir, no solamente yo, la gente que se sacrifica haciendo una cola de cuántas horas... Sí, desaparece todo un día. ...y perder... Gracias, mi amigo. Sí, Facu, me decías. No, claro, Fabi, lo que yo decía es, ¿qué le dicen a la gente por los canales oficiales? A ver, mirá, ¿qué pasa? ¿Sacamos el numerito? A ver qué número tenemos. 33. Este es para la SUE. Sí. Escuchame una cosa, ¿de dónde vienen? Yo de acá, de Capital. ¿Probaste por el número? Sí. ¿Probaste por la página? Sí, probé todo. ¿Qué te dicen? Lo que pasa es que me la registran, pero no tengo la tarifa social porque soy jubilada. Y la tarifa social la tengo que venir a hacer acá. Hay una trampita, claro, tenés que venir. Sí, yo lo demás lo hice por teléfono. Está bien, pudiste acceder bien, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y acá viniste con la familia, gente de la familia? No, 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 de Avellaneda. De Avellaneda, también viniste a registrarte. Sí, a registrar la SUE. ¿Te metiste por algún número? Sí, pero imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La experiencia fue la tuya? No, porque la página dice momentáneamente caída y, bueno, lo hice por la aplicación y no pude. ¿Y hay un número de WhatsApp también? Sí, pero no, así que vine. Y dije, los últimos días, bueno, la tengo que hacer. Claro, claro. ¿Se puede seguir realizando el trámite después del 1 de abril? Lo que pasa es que si no lo haces ahora, lo haces hasta el miércoles. Se puede aplicar antes. Ahora, Fabi, Fabi, vengo un poquitito acá porque Ubinocur tiene información de cuál es la versión que da el gobierno. Son largas las filas que hay de gente que quiere registrar la SUE porque obviamente le vence el tiempo. Ahí, Fabián, vuelvo con algunos testimonios. Pero, ¿qué te dice el gobierno, Pablo? El gobierno en realidad lo que dicen es, lamentamos estas filas, pero están pidiendo, por favor, que hagan este mismo trámite, que lo hagan online. Sí, pero ahí, perdón, Fabián, recién el señor te decía que online, a través del WhatsApp, no le respondían, no funcionaba. O sea, bueno, por eso digo, hay cinco mecanismos. Uno es el WhatsApp, que es el chat SUBI, el chatbot SUBI, 11-6, ahora lo pasamos, 11-6-6-777-823. Por un lado es eso. Por otro lado, argentina.gov.ar, ahí se puede hacer el trámite, dicen, forma ágil y sencilla. Siguiente cuestión, 0-800-777-SUBE, marcando la opción número 3. Desde la nueva app de SUBE, que está disponible para cualquier celular inteligente, esto doy fe de que funciona bien. Esto lo usé yo, ¿sí? Y la última forma es los centros de atención al cliente. Quiero decir, bájense la aplicación, garantizo, yo le digo, funciona bien la aplicación. Perdón, perdón, porque acá es donde yo me empiezo a volver loco. Sí. ¿Podemos probar en vivo si funciona de alguna manera? Yo ya la tengo conectada. ¿Vos tenés alguna? ¿La tenés? ¿Podemos probar? Hay manera de probar en vivo porque yo me quedo, Fabián, le doy tiempo, le doy tiempo a producción también. Yo me quedo, Fabi, con ese señor que te decía recién, probé por el WhatsApp, probé por la página, te lo decía claramente, Fabián. Digo, para nadie es gracioso ni grato irte de tu trabajo, de tu casa, es una fila a constitución, Fabi. Aparte, Facu, perdés horas de trabajo, horas de tu vida. Señor, ¿usted hace mucho que está aquí? De las diez y media de la mañana. Ah, la pucha. Somos jubilados, somos jubilados, entonces bueno. Qué suerte, ¿eh? Sí, suerte. Suerte, depende de cómo lo mire. Escuchame una cosa, ¿de dónde venís? Lanús. De Lanús. Con mi señor Acardo. ¿Probaste con hacerlo por algún número o por lo cual? Desde febrero que estoy probando con la aplicación y está siempre saturado. Mirá, ahí lo tenés. ¿En serio? Sí, 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 olvidé. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. ¿Y los números del WhatsApp? Tampoco. 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 Nada de WhatsApp, no la aplicación, no la página. Cuando llegás al límite de registración, te mandan un mail y cuando te lo mandan, es correo no deseado y te avisan ellos mismos de que no lo abras. Qué bárbaro. Es lo que pasa siempre. La gente tomó la decisión ahora más fácil, perdés el tiempo, perdés un día. Y un poco la mala decisión de los argentinos de esperar hasta el último momento. También tenemos la culpa nosotros. Somos responsables de todo. Somos responsables también. ¿Viniste con? Con mi señora. Bueno, un viajecito de Guil de la Constitución. De Lanús, de Lanús. Un paseíto. No cualquiera. No cualquiera. Claro, claro. Fabi. Tren, tren, tren. Bueno, esperame un minutito, Fabi, que tengo que hacer un pequeño paréntesis. Hay una información urgente de último momento. Ya vuelvo con el tema sube, no te muevas de ahí. Ya vuelvo con el tema sube. Pero el dato de último momento nos lleva a Tucumán. Carlos, ¿qué está pasando? Dato de último momento. Todos los jugadores de Vélez en Tucumán con arresto domiciliario. Recuerdan ustedes el caso de la denuncia de la joven periodista que hizo con respecto a los jugadores de Vélez que, según la denuncia, abusaron sexualmente. Todos los jugadores de Vélez con arresto domiciliario. Urgente, Marisa Suárez en Tucumán. Marisa, te escuchamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Faculto. Para vos, para todos. Así es. Los tres jugadores, en este caso, que quedaban con la audiencia de impugnación para hoy a las ocho de la mañana, acaban de informar dentro de esta sala que van a quedar con prisión domiciliaria. Es decir, deben sí o sí tener un domicilio en la provincia de Tucumán para cumplir los 90 días. Esto fue lo que se había pedido en la primera audiencia, sacando y dejando de lado a Sosa, que quedó en libertad. Pero los abogados de los otros tres jugadores, en este caso Florentín, Osorio y Cufré, habían pedido una audiencia de impugnación que se dio fecha y hora para el día de hoy. En estos momentos se les está informando a ellos cuál fue la decisión por parte de la jueza y estamos esperando, porque vamos a poder escuchar y transmitir a través de todos los medios cuál es la decisión de la jueza. Bueno, entonces, quiero repasar, Marisa, que estábamos hablando acá con Carlos. Son los tres jugadores que más complicados estaban. No es el caso de Sosa, ¿correcto? Ellos tres quedan con arresto domiciliario en la provincia. En la provincia se dio una audiencia. También volvió a hablar en el día de hoy la víctima, donde manifestó su descontento ante la posibilidad de tal vez también ellos cumplir la libertad y esperar el juicio. Ella dijo que no estaba de acuerdo con esta situación. También manifestó que no está de acuerdo que la casa que han elegido tenga pileta y arco donde ellos puedan seguir practicando. ¿Cómo? Pero... ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Cómo, Marisa, a ver, dijiste que ellos no estaban de acuerdo con que la cárcel o la casa... La casa, la casa, la víctima, la víctima no estaba de acuerdo y lo manifestó recién en la audiencia que no estaba de acuerdo con que los tres jugadores puedan tener una casa donde pasen la prisión preventiva con pileta y arcos para poder practicar. Pero, perdón, la casa... ¿Los jugadores pasarían el arresto domiciliario juntos? Al parecer así iba a ser. Es raro. Pero es muy raro esto, Marisa. O sea, ¿permitirían que los tres imputados hagan el arresto domiciliario juntos en una casa con parque, cancha de fútbol y pileta? Exactamente. Yo me vuelvo loco. Pero esto es lo que está objetando la defensa de la víctima, ¿correcto? Exactamente. Y la propia víctima lo manifestó también porque pidió hablar nuevamente. Bien, ¿y la situación de Sosa? La situación de Sosa presente lo hizo a través de Zoom. Claro. ¿Y la situación de Sosa? La situación de Sosa es diferente. Él ya está en libertad. Obviamente, su abogado tiene que presentar toda la documentación, hacer efectiva la caución de los 50 millones. Y el doctor Baclini calculaba que el día miércoles Sosa ya podría estar en Buenos Aires esperando en libertad el juicio. Marisa, ¿y se sabe dónde sería esta casa? ¿De quién? ¿De los jugadores que van a quedar en el MAM? Y por las características de la casa, yo calculo que sería en Yerbabuena, una zona de acá que es muy a ese estilo, ¿no? Donde hay casas tintas prácticamente. Es probable que haya sido algún tipo de negociación con los abogados que patrocinan a los jugadores esta característica inusual. Primero, que los tres estén en un mismo lugar. Y después que estén en una casa de fin de semana casi, ¿no? Porque si tienen pileta, arco... No quiero decir que tengan un arresto domiciliario en una habitación de 4x4, pero es un poquito llamativo que estén los tres juntos, sobre todo. El lugar de detención después se ve, pero que estén los tres juntos es llamativo. Y te hago otra pregunta. ¿Qué pasó al final con el tema de las tovilleras? No sé si lo dijiste, pero se solucionó. ¿Le prestan? ¿Compraron? Hasta el momento lo que sabíamos es que tovilleras no hay en la provincia, pero esto ya lo sabíamos de hace mucho tiempo, no solamente por el caso de ellos. Y lo que sí sabíamos es que se le iba a destinar una consigna policial para que les tenga todo el tiempo, obviamente, bajo custodia. Pero las tovilleras hasta el momento, por lo que sabemos, no habría en Tucumán, ni para ellos ni para nadie. En la provincia de Tucumán, cuando a un detenido le dan el beneficio de la prisión domiciliaria, porque tengan en cuenta que es un beneficio, ¿no? La prisión domiciliaria, ¿tiene siempre una consigna policial en la puerta? Casi siempre. En realidad, si no tienen la pulsera, tienen que tener la consigna. Claro, pero esto es una locura, porque el servicio penitenciario depende, por supuesto, de la provincia de Tucumán. La policía depende de la provincia de Tucumán. ¿Por qué va a haber un policía custodiando a cada preso que le dan el beneficio de la prisión domiciliaria con tovillera? Porque no tiene tovillera, le mandan un policía. Y si no, hay tovillera en la provincia. Entonces sacás un policía de la calle y lo mandás a la puerta. Y bueno, es una locura, pero es así. Como también es una locura que estén los tres juntos, y es una locura... A ver, podría... Seguramente hubo algún argumento, Marisa, corregime, de la defensa de que ellos tienen que seguir entrenando. No sé para qué, porque si terminan presos van 20 años a la cárcel. Sí. ¿No? Claro, pero bueno, según lo que, por ejemplo, me manifestaba a mí el fin de semana el doctor Viagos, que es uno de los abogados de Pensura, en este caso de Cufré, me decían que ellos habían presentado de 18 puntos que tienen el código, casi 10 de las garantías para no tener el peligro de fuga, como se dice, para dar las garantías a la justicia de que ellos se van a quedar en la provincia o que se iban a presentar ante la justicia las veces que sea necesario para decir, aquí estoy presente. Y por supuesto que todos ya habían también presentado, no una caución por 50 millones de pesos, sino de mucho más alto el monto. Acá hay que entender algo también que tiene que ver con el proceso judicial, que es, ¿son delincuentes peligrosos con reiterancia o reincidencia? No. Ahora. No tiene antecedente ninguno. No tiene antecedente ninguno. Si le dan la pena máxima, le darán 15 años. Es un montón, ¿eh? Es un montón, por supuesto. Pero digo, si son encontrados culpables, después nos vamos a dar cuenta que sí eran delincuentes peligrosos porque abusaron y violaron de una chica. Una chica que está, hasta donde sabemos, en la misma provincia y ¿quién te asegura que en una casa quinta, alguno de estos tres jugadores que van a estar en esta prisión no quiera tomar una represalia o amedrentarla o amenazarla? Bueno, es que no se pueden, supuestamente, acercar a la víctima, Marisa, ¿no? No deberían poder salir de la casa. No, por supuesto que no. Este es el punto más importante. O sea, es por eso que también le piden acá en la provincia de Tucumán la prisión domiciliaria porque de ninguna manera pueden acercarse, encaprecer la causa, hacer nada, hostigar a la víctima o a los familiares de la víctima. Nada de eso. Bien. Es más, una situación compleja extraña. Ellos se tienen que presentar, ellos se tienen que presentar cada 15 días ante el juez en la provincia para decir, aquí estoy. Según lo que me decían los abogados de la defensa, de los jugadores, era que ellos también habían dicho, nosotros, si logramos tener la libertad, queríamos pasarlo en Buenos Aires y presentarnos una vez a la semana en la provincia de Tucumán para decir presente. Que obviamente nada de esto se va a dar porque ya les dijeron que no va a pasar esto, que se van a tener, van a tener que cumplir los 90 días de la prisión domiciliaria. Bueno. Que no es preventiva, ¿no? Hay que aclarar eso también. No, 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 están todavía, claro, está muy bien la aclaración, porque están todavía imputados, no es una prisión preventiva, están siendo investigados. Hasta ahora son inocentes, hay una presunción, sí, por eso se le da la domiciliaria. Bueno, pero dejame recapitular porque vamos a, nos encontramos Marisa con el primer título fuerte de la tarde, todos a domiciliaria, es llamativo. Los tres. Que va, sí, todos, cuando uno dice todos, todos de los más complicados, Carlos, coincidís. Sí, sí, los tres, los tres, los tres joderos. No Sosa. No Sosa, no Sosa, que en esta instancia, solo en esta instancia, tiene una libertad de morigera. Y a ver, le pregunto a los dos, tanto a Marisa como a Carlos, ¿hay un quinto jugador involucrado que hasta ahora no está mencionado? En realidad, ese quinto jugador entró y salió, es la información que manejo. Ese quinto, a ver, el misterio del quinto jugador. Y lo desarrollamos brevemente, por supuesto que si tenés que moverte, que si tenés que moverte, te mueve, Marisa, porque yo veo que estás pendiente permanentemente de lo que pasa atrás, vamos a estar obviamente con un ojo puesto ahí. Pero hay un quinto, ¿había un quinto jugador? Sí, hubo un quinto jugador a quien se lo había invitado también al lugar, pero por suerte para él, ingresó y salió, no llegó a entrar del todo. Bueno, porque está un dato fundamental, la Cámara de Seguridad. ¿Se lo ve? Claro. Y está identificado con nombre y apellido. Se sabe ya quién es. O sea que hay un quinto jugador que entró a la habitación y que salió a los cuantos minutos, Marisa. Es como que entró y salió, así, muy rápido. Entró, vio, vio lo que estaba pasando y decidió salir. Exactamente. Pero entonces es un testigo. Es que, ¿sabes? Hasta donde nosotros, perdón, Marisa, hasta donde pudimos averiguar, es un jugador que va a ser fundamental en el testimonio. Perdón, perdón, Marisa y Carlos, ustedes saben el nombre del jugador, ¿no? Sí. Los dos tienen el nombre. Sí. No lo dicen por una cuestión de que todavía no trascendió y se lo está cuidando ese jugador. No está imputado de nada. No, pero sin lugar a dudas va a ser una testimonial fundamental. No declaró todavía. No declaró todavía. Lo importante en esto entender de la testimonial es que si a vos te citan a testimonial tenés que decir no solo la verdad, a lo que yo te pregunto. Sí, como testigo vos no podés mentir porque, por supuesto, es una carga pública. Completamente. Pero hay un dato... Me corremos para estar bien lo que decís, Carlos. Una indagatoria es el primer acto de defensa que un imputado tiene. Digamos, la de testimonial frente a la justicia es otra cosa, ¿correcto? Exactamente. Bien. Pero hay un dato que hay que tener muy en cuenta. Si yo te pregunto, para que se entienda, voy a poner un ejemplo. Hay tres colores, blanco, negro y azul. Si yo te pregunto, ¿había colores blanco y negro? Vos contestás sí. Pero si sabes que también había color azul, estás obligado a decirlo, aunque la justicia no te lo pregunte. Ahora, la Cámara de Seguridad muestra al quinto jugador entrando Marisa a la habitación en un acto así de segundos. Entra, mira y se va. Exactamente. O sea, que ahí no le podés imputar. Puedo decir que más o menos. Ahí va a ser fundamental, siempre va a ser testimonial. Insisto, desde el punto de vista de la ley, este jugador va a declarar de manera testimonial. Porque, y presten atención a esto, el jugador sale de la habitación cuando la chica ingresa. Repetílo ahora. Este quinto y misterioso jugador de Vélez, según el registro fílmico, estaba dentro de la famosa habitación 407. Y cuando ingresa la joven que hace la denuncia, él sale. Pero, perdón, la joven ingresa, llega. Llega a la habitación. A lo que llamaríamos, llamábamos, la escena del crimen. Exactamente, lo es. La escena del delito de la habitación 407. Exactamente. ¿Sí? Cuando la denunciante ingresa a la habitación... No digo el nombre, ¿no? Un testigo, nadie le está imputando nada. Bueno, no importa. Este quinto y misterioso jugador sale de la habitación. Por eso es que no hay imputación en su contra y no la va a ver, ¿eh? Pero, perdón. No la va a ver. ¿Sale viendo que estaba entrando la víctima? Hasta donde yo sé. ¿O sale porque entra la víctima y no quería formar parte de nada? Ahí va, hermano. No, porque son dos momentos distintos, ¿no? Viene más por ahí. Y no se olviden que cuando ella declara, ella dice que le abre la puerta a Sosa, ella ingresa y de tres jugadores más. Claro. Esa fue su declaración. Sí. Debe ser el momento en el que el otro sale. O sea, ella entra a la habitación y había Sosa más los tres imputados, cuatro imputados y había tres más, Marisa, que se van. No, no, no. Cuando ella llega, Sosa le abre la puerta y cuando ingresa había tres jugadores más aparte de Sosa. Atención. Lo que Marisa dice es fundamental. Sigamos el relato. La joven dice que ingresa a la habitación y que había cuatro jugadores. Sosa, que le abre la puerta y tres más. Es un testimonio muy importante porque la defensa de los jugadores empieza a plantear, insisto, la defensa de los jugadores plantea inconsistencias en la denuncia. Se entiende que son los abogados defensores, se entiende que van a buscar todas las grietas posibles del derecho procesal y de la testimonial y de la imputación para que sus defendidos queden en libertad. Entonces, haciendo esta salvedad. Y no se olviden que los abogados, el doctor Martini, que es el abogado de Sosa, dijo que tuvo al principio las dos declaraciones que fueron totalmente diferentes y esperaban que la tercera, que fue la de la Cámara Gessel, también sea contradictoria. Bueno, se entiende que estamos hablando de una chica que asegura haber sido abusada dentro de una habitación y que perdió el conocimiento y se desvaneció en algún momento. Es probable que confunda situaciones y se confunda tiempo-espacio. Pero atención con este dato del quinto jugador que planteaba Facundo, porque es central para la acusación, pero también para la defensa de los jugadores. ¿Por qué? Porque según el registro de las cámaras del hotel, dentro de la habitación no había cuatro jugadores. Si no... Cinco. Bueno, por eso. Sigue habiendo un misterio del quinto jugador. Entonces, cuando la joven ingresa al hotel, a la habitación del hotel, según el testimonio de este quinto jugador, él sale. Entonces no había cuatro, había cinco. Estamos hablando, está todo en la causa, que es lo único que vale en realidad, ¿no? Está todo en la causa, está planteado por la defensa de los jugadores, está planteado también por la chica que... Me escribe el querido amigo Alberto Pioti, que le mandamos un saludo grande. Obligaciones de los testigos. Punto número uno, comparecer. Claro. Punto número dos, declarar. O sea, no puede ser reticente o negarse a declarar. No, no declaro. Punto número tres, decir verdad, si miente, comente otro delito, justamente que es el delito de falso testimonio. ¿Qué te llega, Marisa? En eso estamos. Estaba consultando al doctor McLean también algunas cuestiones justamente de esto, porque él fue en un momento que me confirmó de este quinto jugador que existía. Él me lo confirmó, el abogado de Sosa, la semana pasada. Fundamental. Y hago un minutito, te doy un minutito para que termine de chequear algo de datos. Salgo de Tucumán, me voy al otro caso policial del día, Carlos, que es la peluquería. Ya vuelvo con Marisa en algunos minutos. Seguimos sin saber dónde está el asesino del peluquero. La información es urgente, sigue sin aparecer, no hay datos, apareció sí la madre, habló de una comunicación telefónica en las últimas horas. ¿Qué hay de esta historia, Carlos? Es una historia que cuanto más pasa el tiempo, más lejos queda la verdad. Nuevos videos muestran cómo Abel, Abel o Guzmán, después de ejecutar a sangre fría a su colega, va para un lado, va para el otro, agarra su mochila, guarda el arma y se escapa. Acá lo vemos. Este es el asesino, ya había cometido el asesinato, ¿eh? Y según nuevos testimonios, indican que le decía, quédense tranquilos, no es con ustedes. Recuerdan que el primer video que nosotros veíamos, Abel o Guzmán se escapa rápidamente, estaba editado, ¿sí? Estaba cortado. Todo esto que estamos viendo es posterior al asesinato. Fíjate, guarda en su mochila las cosas. El de gorra, Charlie, el asistente del peluquero, le dice que se vaya. Y ahora vamos a ver el video posterior a este momento. Mirá cómo se escapaba Abel o Guzmán de la peluquería. Esto es sobre Beruti, saltó a la vereda, ganó la vereda. Nuevas imágenes, mirá al tipo que viene caminando atrás, que habrá dicho este loco. Y mirá cómo mira para adentro. Mirá cómo mira, dice, ¿qué pasó acá? Es increíble el video este, ¿eh? ¿Cuántas veces podemos estar frente a un asesino y ni siquiera darnos cuenta? Hablaban, tuvimos un testimonio, recuerdan, Lucía Baldi tuvo un testimonio muy importante de clientas de este asesino que día a día iban a atenderse y termina siendo un asesino a sangre fría, premeditado. Ya sabemos que es experto tirador. Y ahora habló también la madre de Abel Guzmán pidiendo que, o diciendo en realidad, rezo para que se entregue. La propia madre del asesino dijo, vi una sola vez el video y no pude más. Imagínese, señora, lo que es para la familia de Germán, ¿no? Ver estos videos, a ver que su hijo lo mató a sangre fría. Vamos a ver la cronología de este asesinato completo. Todo comienza así. Ya había sacado el arma, ya los amenazó, ahí lo mata Germán. Un tiro solo. Experto tirador, posición de tiro, pierna a 90 grados. El dueño de la peluquería. El asistente del dueño. El asistente del dueño. El asistente. Ese es Charlie, el dueño de la peluquería. Esta es otra cámara de la peluquería. La segunda cámara. Ya le disparó. Ahí viene corriendo. Claro. Mirá con el arma, ¿sí? Ahí lo va a buscar al dueño de la peluquería. Sí. No lo encuentra. ¿La gorrita qué va a hacer? Tratar de abrir la puerta para que se vaya. Para que el asesino se vaya del lugar. Tenés un hombre que acaba de matar a un compañero de trabajo y un tiro en la cabeza. Ya guardó el arma, ¿eh? La tira entre la ropa. Porque después la mete dentro de la mochila. Pero ves que le sigue diciendo, porque sobre todo, según testimonios, este hombre, Abel Guzmán, era muy amigo de Charlie, el otro asistente, el que le termina abriendo la ventana para que se escape. Ahí va a guardar el arma. Él tiene, Abel Guzmán tiene también la llave de la puerta. No la encuentra. ¿Ves que está buscando? Se lo ve buscando, buscando. ¿Ves que busca? Está buscando las llaves de la puerta que él mismo había cerrado y que según se cree la metió dentro de la mochila y la llave después no la vuelve a encontrar. Fíjense ustedes lo que es la mente de un asesino. Pero aparte el tiempo que tarda y la frialdad para caminar y moverse por la propia... Agarra la mochila. Es como quien se está yendo a un laburo chau chau hasta mañana, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que fue completamente premeditado. ¿Por qué motivo no sale por la puerta principal, Carlos? Porque no termina de encontrar nunca las llaves para abrir la puerta. Llaves que él mismo usó para encerrarlos. Para encerrarlos. ¿De dónde las sacó las llaves? ¿Las tenía? Las tenía, claro. Porque era... De hecho, cuando se quedan ahí adentro cierran por una cuestión de que no entre ningún cliente más. Pero él cierra sabiendo que iba a terminar matando... A ver, pequeño paréntesis. Vuelvo a Tucumán con Marisa. Marisa, te escucho. ¿Qué está pasando? Lo que estamos viendo es la sala por adentro. Sí. No, no creo que Marisa te pueda hablar ahora, Facu. Silencio, obviamente. Dejan ingresar las cámaras. Cuando es... Es potestad del tribunal, ¿no? Pero dejaron entrar las cámaras para hacer... Ahí están los tres jugadores de Vélez, ¿eh? Están los tres jugadores ahí. Me voy a pedir, por favor, que... Escuchamos. Yo acabo de dar... Estamos escuchando. ...de presencia, que no fue pública, en razón del artículo... ...de 71, 117... ...salvo... ...ni acuerdo en el espacio para ellas, para ellos, pero sí pueden tener acceso, por supuesto, a la presencia. Yo lo voy a tomar porque, en realidad, el principio general del sistema es que todas las audiencias en la República, la ciudadanía, la prensa, tienen que saber qué hacemos después de mi respuesta. Entonces, tienen derecho a conocer cuál es el trabajo, cómo resolvemos... el acceso que van a tener ustedes es a la presunción que nos podrían emitir. Por estas razones, obviamente, no la docentes, no quiero recitar tanto el fundamento y la audiencia que van a tener en los temas que se sigan. Muy bien, resuelvo. Punto uno, declarar formalmente admisible los recursos de apelación e impugnación interpuestos por los doctores Ileana Carolina Antoniela Bataglia, Ernesto García Biagos y José María Molina, representantes técnicos de Brian Especial Especial Ufres, Yaviel Alesio Osorio y por los doctores María Florencia Tala y Camilo Antóni, defensor de diputados José Ignacio Florentismo Barri. Contra el punto nueve, silencio, por favor. Contra el punto nueve de la decisión adoptada en audiencia iniciada en fecha veinte del tres del veinte y veinticuatro, y culminada en la madrugada del veintiuno del tres del veinte y veinticuatro por la señora jueza del colegio de jueces e impuestas del Centro Policial Capital, doctora Eliana Gómez Moreira, conforme lo considerado y lo disfruto en los artículos trescientos uno, trescientos tres, trescientos seis y concordantes del Código Procesal Penal de la Sala. Punto dos, no hacer lugar a los recursos de apelación e impugnación interpuesto y en consecuencia confirmar en todos sus términos la sentencia impugnada en lo que fuera materia de recursos y conforme lo considerado. Artículo cinco, nueve, treinta y cinco, deciso catorce, tres, quince, concordantes del Código Procesal Penal de la Sala. Ley veintiséis, treinta y cinco, convención de Belén do Pará. Sin solicitud de ellos se encomienda al Ministerio Público Fiscal especial celeridad en la producción de las medidas pendientes de la Sala. Tres, consta por su orden conforme fuera considerado artículos tres veintinuno de tres frentes y concordantes del Código Procesal Penal de la Sala. Cuatro, reservar el pronunciamiento de honorarios hasta tanto sea peticionado por los interesados y acrediten su condición ante la Sala. Punto cinco, quedan las partes notificadas en esta audiencia por la comunicación oral de la decisión a tenor de lo dispuesto en el artículo ciento doce y en el artículo ciento treinta y inferior del Código Procesal Penal de la Sala. Seis, se dispone que OGA realice las comunicaciones pertinentes entre las que se encuentra la notificación a la señora jueza del Colegio de Jueces y Juezas de nuestra capital, doctora Eliana Gómez Moreno. ¿Alguna de las partes quiere realizar alguna manifestación, aclaración? Doctora Eliana. Doctora Eliana. Doctora Eliana. Bien. Por parte del Ministerio Público de la Sala. Por la querella, doctora Neme y doctora Robles. Nada, doctora Eliana. Bueno, muy bien. Entonces, bien. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Muy bien, chicos. Entonces, confirmado lo adelantado. No se hace lugar a la impugnación pedida por los abogados defensores de los jugadores Osorio, Cofrey y Florentín. Van a permanecer con la prisión domiciliaria por 90 días, como fue lo establecido en la primera audiencia. O sea, 90 días de prisión domiciliaria en primer término para poder obviamente después definir la situación. Lo que ves en imagen, Carlos, la imagen que nos presta Marisa de Tucumán, es la imagen de los jugadores de Vélez. Exactamente. Que atención, sumo a lo que decía Facundo, como mínimo van a estar 90 días detenidos, porque en este caso no es como máximo, porque 90 días es el plazo que le da la justicia tucumana al juez para expedirse. después de eso va a tener que tomar temperamento y definir la situación de los cuatro, de Sosa también, porque estos jugadores que son los que están más gravemente implicados en la denuncia van a tener que estar para que se entienda, a tiro de la justicia tucumana para presentarse cada 15 días, para no entorpecer la causa. Fíjense que les dan la prisión domiciliaria en Tucumán. Son gente de dinero que podría viajar una vez por semana, una vez cada 15 días a presentarse. Mirá Marisa las caras, los rostros, ¿no? Para decir algo, chicos, son inocentes. ¿Pueden hablar? Obviamente, sí. ¿Sos inocentes? ¿Te parece bien la decisión de hoy? Bueno, no han decidido. Obviamente, no. Muy bien, Marisa. Cufre Osorio y Florentín en la imagen que nos devuelve Marisa desde Tucumán. Repetí entonces el dato. Seguirían con el arresto domiciliario, Marisa. Así es, arresto domiciliario por 90 días confirmado por esta nueva audiencia de apelación y de impugnación que habían solicitado los abogados defensores de los jugadores con Cufre Osorio y Florentín. Yo te sigo a vos, Marisa. Anda, anda. Me importa la desprolijidad. Yo te sigo a vos. Van a salir ellos también. Bueno, muy bien, ahí salimos. Te damos un poquitito de tiempo. Vamos a recapitular, Carlos. Para poder, sí. Mientras Marisa se acomoda trabajando en los tribunales de allí de Tucumán, recordamos, reiteramos información que traía Marisa de último momento. Se confirma la prisión domiciliaria para los tres jugadores más gravemente implicados en la denuncia de violación en el Hotel Hilton de Tucumán mientras estaban en la concentración después del partido. Reiteramos, como mínimo, 90 días de prisión domiciliaria para Cufre, Osorio y Florentín, los tres jugadores de Vélez que están más gravemente implicados en esta denuncia. Marisa, ¿qué movimiento ves? Bueno, están deliberando y conversando ahora los abogados de los jugadores, como pueden ver acá les vamos a mostrar, están allí conversando, están, por supuesto, deliberando lo que ha sucedido, la decisión, creo que venían muy confiados en que podían llegar a obtener también la misma suerte de Sosa, pero bueno, esto no fue así, creo que fue fundamental la declaración y el pedido de hablar por parte de la víctima durante esta audiencia y bueno, ahí estamos viendo que de a poco ya van levantando sus cosas, estamos viendo también a la abogada de Osorio que está guardando sus cosas, el doctor Atín que es abogado de Florentín, bueno, esperando a ver si podemos tener buenas palabras de los abogados, doctores, a ver si podemos apurar un poquito para poder ver también cuál es lo que ellos y cuál es su apreciación de esta situación, pero bueno, a ver, sí, bueno, siguen debatiendo, ven los movimientos de manos entre ellos, bueno, todos, y porque adelante también, todas las dos personas que trajes adelante. Marisa, mientras vienen los abogados, está excelente la cobertura, estancada la imagen que veíamos antes de los tres jugadores, ¿qué sentís que ahí cuando los tuviste a menos de un metro? Incluso los intentaste preguntar, se los ve golpeados, miran para abajo, ahí vienen los abogados, dale, dale vos Marisa. Esperaban esta resolución, doctora, estamos aquí. No estamos conformes, pero no quiero decir nada en este momento. No hay nada más que hacer, pero por hoy no hay nada más que hacer. Hoy no hay nada más que hacer. Pero el otro día no se puede hablar. Sí, sí se puede entrar a poner un proceso de orden. ¿Queda fijado? ¿Qué quedó fijado? lo vamos a hacer. ¿Qué quedó fijado? ¿Cancar el limpio? ¿Cancar el limpio? ¿Cancar el limpio? ¿Cancar el limpio? Se ha confirmado la resolución de la misma manera. ¿Por qué quiere que no hiciera fijado? ¿Qué quedó fijado? ¿En la domiciliaria? Sí, una medida que aunque la remanente será. ¿No pueden ir a Buenos Aires? No, exactamente. ¿Los tres pueden estar en la misma vivienda juntos o que sea determinado? Sí, van a estar así porque todavía no lo habían definido justamente porque especulaban que hoy la situación fuera hoy. Así va a ser. Van a estar juntos. ¿Ya quieren alquilarle el domicilio? Ya tenemos, ya tenemos. ¿Qué anunces sobre que la víctima no le gustó el lugar elegido para que puedan hacer el domiciliario a los jugadores? En realidad desconoce la presunta víctima el lugar elegido porque no ha sido ofrecido aún por nosotros. En este momento va a ser ofrecido ya que... ¿De cancha de fútbol, de pileta? No, no, no ha sido ofrecido aún. En este momento lo vamos a ofrecer. Estábamos esperando la resolución de la doctora del Tribunal de Información. Sí, por supuesto, decirle que no estamos conformes. vamos a ir con recursos extraordinarios, vamos a interponer ese recurso. Bueno, esperemos en la siguiente y van a agotar todas las instancias. Así es, así es. Gracias, doctora Batagle. Ahora vamos a hablar con el doctor en este caso el doctor que representa a la que me ha pedido de Cofre. El ministro público fiscal entiendo que en el transcurso de hoy vamos a presentarlo y decidiremos eso. ¿Y cómo va a caer de la caución? En igual sentido justamente habíamos ofrecido la caución por el personal de las 5 millones de pesos pero nos solicitan que previo también completemos el trámite del ofrecimiento del domicilio a las dos juntas para la TNX de la escuela. ¿Es toda una misma cuenta la de la caución o no? ¿Son cuentas aparte? No, 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 no. Cada imputado tiene en su cuenta cada nombre de todos. Doctor, ¿ustedes habían presentado todas las garantías que pide en lo que es el código penal para que ellos puedan estar en libertad? Nosotros habíamos ofrecido todas las medidas de menor intensidad. Habíamos ofrecido que ellos vayan periódicamente a la Comisión de la Comisión de Buenos Aires que vengan periódicamente una vez al mes a esta provincia de Tucumán. Habíamos ofrecido una garantía real, una garantía personal a los fines de manifestar la comparecencia del proceso, ¿no? Digamos, digamos, vigente esta provisión de salida del país. Habíamos puesto a disposición la documentación del pueblo defendido. Pero bueno, la jueza, la doctora Casas se hizo una misma en los mismos elementos que presentó Sobosa, por ejemplo, se hizo una pronunciación muy bien distinta. Nosotros entendemos que se hizo una aparación parcializada de lo que en su momento ha manifestado la víctima, ¿sí? Se hizo el beneficio de sus beneficios de las contracciones que no fueron valoradas y que debilitan la veracidad del derecho en lo que hace a la situación personal de Sosa y no así el retrocedimiento. ¿Cuándo volverían a tener otra audiencia o pedir otra audiencia a ustedes? Ernesto Orceabía es por la de la defensa de Brian Cufre. No sabría decirle la fecha porque se presenta por escrito y no fijan la fecha de audiencia posteriormente. Pero podría ser pronto antes de que se empiece a correr los días de detención? Se han privado de la libertad. Sí, pero es menos. ¿Se han conseguido las tobilleras, doctor? Hasta tanto en la casa. Los electrónicos sí, pero por ser permanente la policía. ¿Por ahora hasta que el domicilio quedan así en la brigada? Hasta tanto conseguimos un servicio aprobado. ¿Qué le dice su defendido, doctor? ¿Qué le dice su defendido? Por supuesto, están pasando situaciones extremosas, injustas y por lo tanto no pasa. ¿Van a estar con los otros familiares del domicilio que tienen más los permitidos? Eso no sabe decir si van a estar o no, si está permitido. Lo que tienen prohibido es salir de ese domicilio pero no tiene ingresos. ¿Y eso no le dice que no le dice que no le dice que no le dice para la familiares o hacerlo preparado? En este momento no puede ir a las brigades o porque vamos a las brigades hasta el día. No lo hemos decidido de tampoco. Doctor, ¿esto es definitivo? ¿Se admite que cumplió los 90 días o ustedes van a recubrir para la decisión de la escuela? Eso lo estamos evaluando. Entiendo que sí. Vamos a apreciar que por ejemplo es extraordinaria para impugnar nuevamente esta sentencia porque, como te digo, no estamos conformes que los argumentos no son suficientes al menos para nosotros en esta situación para mantenerlos privados a su libertad en la provincia. ¿Plazo de cuántos días tiene? Nosotros vamos a analizar la necesidad de la ley. ¿Cómo se puede? ¿En el caso? Bueno, ahí está, entonces, estamos un poco arredados. A ver, abogados de... Ahí está, perdón chicos, me disculpé, somos muchos medios, entonces, no están conformes ni con los abogados de la defensa con esta disposición por parte de la justicia. Así que, bueno, tanto la doctora Bataglia que es la de abogada defensora de Osorio como el doctor García Viagos que es el abogado defensor de Cufré van a continuar presentando otras apelaciones e instancias para lograr que sus defendidos pasen en libertad y esperen la justicia en libertad. Muy importante el trabajo que estás haciendo ahí Marisa teniendo el testimonio de los abogados porque por ahora la teoría o la... A ver, la hipótesis de defensa va a ser conjunta. Sí, los tres abogados van por una defensa más o menos conjunta. Los tres abogados de las personas que están más involucradas, ¿sí? Van por una defensa conjunta. Pero al momento de determinar la responsabilidad o la culpabilidad de cada uno hay que ver si esto no se rompe. Recién decía y desde producción lo marcaban también. suena poco empático, ¿no? Una mujer abogada diciendo la presunta víctima. la presunta víctima. La presunta... Pero a ver, está... Tenemos que tener claro que Carlos Marisa que es la abogada defensora. No solo es la abogada defensora, sino que la ley argentina tiene como principio la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, para la justicia hoy son inocentes. ¿Hay presunción? Sí hay presunción, por eso se los imputa. Pero son inocentes. Tiene la justicia que demostrar que la denuncia es cierta. Hasta que esto no suceda se entiende que la abogada más siendo la abogada de los jugadores diga la presunta víctima o el presunto abuso. Es solamente una cuestión técnica jurídica que los abogados van a seguir utilizando para que quede bien claro que todavía estos jugadores son inocentes. Pero Marisa, bueno, vos desde ahí desde el lugar ya para cerrar supongo porque que debe estar cerrando también el día en el tribunal fue el punto máximo en el día de hoy. No esto de confirmar que los tres van a esperar en prisión. Exactamente. Han tenido el momento justo en donde se han escuchado ya los fundamentos o los puntos más importantes por parte de la jueza que en su propia boca se ha escuchado que no se ha dado lugar a esta impugnación que pedían los abogados de los jugadores. Y bueno, por supuesto, ahora esperar cuál va a ser la próxima fecha y horario para la nueva presentación que ganan los abogados defensores de estos tres jugadores. Y un detalle, un detalle, tanto Osorio como Cuspre, ambos abogados pertenecen al mismo UFED. Ah, está bien. Está bien. Bueno, entonces ahí hay una defensa más que conjunta, digamos, puede hasta haber estrategias iguales, digamos, en todo caso iguales. Solamente el doctor Atín, que es un grupo diferente, que representa a... Marisa, vuelvo en minutos si es necesario, si hay novedades. Nos quedamos ahí entonces con ese título de que los tres jugadores de Vélez seguirán con el arresto domiciliario. Ya volvemos allí a Tucumán, cinco minutos, pasan de las dos de la tarde. Pablo, el título del día pasa por las jubilaciones. Sí, se empieza... Vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando y lo saludo a Guido y hablo con el doctor que nos está aguardando. ¿Cuál es la realidad en materia de jubilaciones? Dale, lo hacemos fácil. Desde abril se indexa por inflación. En abril vas a cobrar un plus con... Si sos jubilado. Sí. Un plus con la inflación de febrero más un 12,5% por única vez. Te hice el cálculo que me pediste antes. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de que la jubilación va a tener un aumento en total con la inflación más el bono del 27%. 27% que suma el 13,2% de febrero más el 12,5% la movilidad. No. ¿13,2%? No. Más la... Más el 12,5% por única vez un aumento extraordinario para compensar... Más bono. Más el bono. Para compensar la inflación de enero que también había quedado atrás. Entonces, un jubilado de la mínima ¿cuánto va a cobrar? Un jubilado de la mínima te lo digo así 171,216 más el bono de 70 lucas son 241,000 pesos para este mes para abril. Porque el bono no tenemos... ¿Cómo andás? Decime, a ver. No, hay que hacer una salvedad con el bono de 70,000 que todavía no está claro si la máxima va a ser 204,000 o 240,000. Claro. Porque la resolución... Cada vez me pierdo más. Para ordenarlo. ¿Cuánto va a cobrar un jubilado de la mínima? Jubilado de la mínima y después hacemos qué pasa los que cobran más de la mínima. Cobraba 134, lo hago en números redondos. 134 va a cobrar 171,000 más el bono en total 241,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se actualiza con un aumento extraordinario del 12,5% más la inflación de febrero. Bien. O sea, el que cobraba 134 más el bono va a cobrar 171 más el bono. Pero hay un asterisco porque en la resolución plantea que el tope es 204,000 todavía. No han aumentado el tope a 240,000. Entonces, este bono de 70,000 si aumenta en el tope sí va a ser 240,000. Si no... Pero todavía no han cambiado en el colectivo oficial de hace cuatro días dice 204,000. De implementación. Doctor, ¿qué mirada tiene? A ver. ¿Qué tal? Sí, bastante de acuerdo con lo que están planteando ellos. Acá lo que es claro es que este DNU lo que cambia es la fórmula de movilidad. Es decir, reemplaza la fórmula de movilidad en la ley jubilatoria el artículo 32 va a ser por IPC con dos meses de rezago. Quiere decir que en abril el de febrero la histórica fórmula de movilidad que ajustaba marzo, junio, septiembre, diciembre queda en un costado. Exactamente. ¿Y cada cuánto aumenta? ¿Todos los meses? Sí, mensual. Mensual con IPC de dos meses para atrás. ¿Esto qué es? En febrero, en abril aumenta con el de febrero. En mayo con el de marzo, en junio con el de abril. ¿A la recomposición cómo es? Y bueno, esa es la cuestión pendiente. ¿Por qué le aumentás con la inflación pasada? ¿Por qué le decís que la aumentás y le aplicás la inflación de dos meses para atrás en un país donde el ritmo inflacionario es tremendo? Porque operativamente no lo podés hacer de otra manera. A ver. Porque siempre no llegás a hacer el cálculo. Vos pensás que nosotros conocemos la inflación de febrero a mitad de marzo. Ya ahí tenés una brecha. Acá le estás sumando dos meses. Y después, con esa inflación tenés que hacer que ANSES haga todos los cálculos. Cuando vos ves la fórmula de movilidad jubilatoria actual, también se hace en base a cálculos viejos. Te mira un par de meses para atrás. No es inmediato. Sí. Eso no sé si es el problema. Yo creo que el problema es lo que perdieron los jubilados entre diciembre y... Preparo lo que dice Adorni. Le voy a dar un poquito a cada uno. Vamos a hablar todos. Quédense tranquilos. Y empiezo a preparar consultas a nuestro teléfono para que le tratemos de dar respuesta a los jubilados. Dame Adorni, por favor. Voy a aclarar un poco el tema del DNU, de las jubilaciones. El cambio de fórmula, el cual ustedes se han enterado por el decreto publicado en el boletín oficial, desde el mes de abril los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el índice de precios al consumidor. Hubo alguna confusión. Algunos medios publicaron que iba a ser a partir de julio. Esto no es así. Va a ser efectivamente a partir de abril. Además de... Esto es sobre la información que tengamos del IPC de lo que en la fórmula del decreto habla de T-2. O sea, en abril vamos a estar aplicando el índice de febrero. A lo que se va a adicionar el 12,5% de recomposición. Además, que también surgió una duda con eso, se va a aplicar el bono. El bono de los 70.000 pesos también sigue vigente a partir de abril. Esto da una recomposición del 62%, décima más, décima menos de ajuste. De ajuste en lo que va del año. 27,2% que se dio en marzo, 13,2% la inflación que se va a dar con respecto a febrero y 12,5% de recomposición. En julio lo que pasa es que por una cuestión de empalme entre ambas fórmulas, efectivamente en julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y termina de corregir por la fórmula anterior. Esta nueva fórmula es absolutamente... Bueno, hasta ahí habla Adorni que más o menos creo que estaba a las 11 de la mañana en la situación parecida a la nuestra. Tratando de entender. Entonces, vuelvo, vuelvo. El jubilado de la mínima va a cobrar el que cobraba 134 más bono va a cobrar 171 más bono. La diferencia entre 134 y 171 se da por la inflación de febrero más la nueva movilidad jubilatoria. ¿Correcto? Más el 12,5%. Más el 12,5% que no, eso es extraordinario. Eso no es por la forma... La nueva movilidad es por la inflación de febrero. Y PC-2. Bien, entonces, perdón, el mes que viene solamente vamos a tomar en ese caso la inflación de marzo para calcular mayo. ¿Correcto? Exactamente. Entonces, pero, pará, tenemos que ayudar, desafío de los cuatro, que el jubilado y la jubilada sepa... Hace imposible eso. No, a ver, sepa... No, no, Winokul, quedate, quedate. Se puede, se puede. Sepa que el cálculo que tiene que hacer es la inflación de dos meses para atrás sumásela a lo que tenés que cobrar. Si tenés que cobrar 171, de repente en mayo le vas a tener que sumar la inflación de marzo. Ahora, si la inflación se dispara, ¿va a ver plata? Bueno, es una buena pregunta. El gasto previsional es una erogación importante a nivel nacional. La más importante. Sí, ahora es pago de intereses de la deuda, pero sí, históricamente es la más importante. Más allá de esa cuestión, me parece que es importante destacar también que con esta nueva fórmula no van a poder recomponer sus jubilaciones, sus saberes. Ahora lo sigo, perdóná, que yo lo interrumpí al vocero presidencial desde donde lo interrumpí. Dame un poquitito más y lo seguimos escuchando. Completa, Ido dale. No, digo, en la fórmula anterior, en una economía que crece, la fórmula estaba hecha con salarios y con recaudación. Si los salarios reales mejoran, las jubilaciones mejoran. En este caso, va a ser la inflación, ni más ni menos, va a ser la inflación. Entonces, lo que perdieron, en alguna medida se compensa, pero sigue siendo menor antes. Pero a ver, somos cuatro, tenemos que determinar si la fórmula vieja es mejor que la nueva o la nueva es mejor que la vieja. Depende cuándo. A ver, doctor. Sí, efectivo, comparto porque... ¿Ustedes se pusieron de acuerdo para el debate? Están jugando, están jugando, están haciendo el 2-1. ¿Tienes que... Está claro, pero ¿por qué, doctor? Porque es mejor, perdón, ¿es mejor la vieja o es mejor la nueva? ¿Y por qué, Pablo, de sí depende? A ver, yo lo que puedo decir, para mí hay dos facetas. Hay una que es si la fórmula es adecuada respecto de la Constitución, la interpretación de la Corte, quiere decir si a mí me va a implicar hacer una demanda o no. Y otra faceta es si voy a salir a hacer una marcha a la calle o a pedirle a los diputados que voten diferente. Digamos, si bien las dos son opinables y todas tienen matices, una cuestión es la jurídica y otra cuestión es la política. ¿Qué más sirve y qué no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, lo que viene diciendo la jurisprudencia, la Corte, es que esto es un seguro social, la jubilación sustituye al salario, entonces, que la movilidad de las jubilaciones debe ser, debe acompañar razonablemente el nivel de salarios. esto es, por lo menos, lo que viene diciendo la Corte Suprema y lo que entiende la doctrina mayoritaria. Eso no se cumple, doctor. Bueno, ¿se cumple o no se cumple? Es que es razonable que un jubilado que aportó 30 años en base al salario mínimo cobre 134, más el bono, más el parche, más el... No es razonable. Es que hay... Por eso hacía la distinción. Todas las leyes de movilidad desde la de 2009, más o menos, salvo esta última en el último periodo, fueron acompañando los salarios. Lo que pasa es que, ¿dónde perdieron los jubilados? En el empalme, entre las distintas, y además, perdieron contra la inflación cuando los salarios perdieron contra la inflación también. Lo que pasa es que el colectivo de los jubilados es más vulnerable. Pero por eso, ¿cuál es la fórmula más conveniente y si es más conveniente esta que la anterior? La de 2009, siendo igual a la que hoy se está derogando, acompañó razonablemente inflación y salarios. Pero ¿por qué en otro momento? Entregando la recomposición para atrás, ¿usted cree, Doc, que para adelante esto va a ser positivo? Es que para adelante el futuro... ¿A ver, Guido, vos decís que no? No, yo creo que tenemos que aspirar a una fórmula que sea procíclica, en donde si los salarios del conjunto mejoran, las jubilaciones mejoran, pero que tengan... No mejoraron nunca, Guido. No, no mejoraron en el último tiempo. Pero que también tenga un gatillo por inflación para los casos como este de régimen de alta inflación. ¿Quién te da hoy una fórmula gatillo? No, es difícil. Algunos sindicatos la tienen, digo, algunos salarios tienen ciertas cláusulas gatillos, pero sería una fórmula, una forma de resguardar a los jubilados que son el colectivo más vulnerable, pero creo que no tenemos que contentarnos con una fórmula únicamente con la inflación. Guido, ¿cómo se combina eso con la idea de motosierra, con la idea... A ver, ¿el gobierno logra superávit en enero y en febrero? ¿Lo va a lograr en marzo también? Todavía no está claro si lo va a lograr en marzo. Y cuando veíamos enero y febrero. Pero sí, en gran medida un 35% de ese superávit lo explica recortes de jubilaciones. Lo explica... Y bueno, pero entonces ahí... ¿Y cómo haces eso? No, eso es una cuestión de prioridades. Yo por ahí voy muy rápido. ¿Se entiende? El gobierno logra en enero y en febrero después de muchos meses superávit fiscal. Superávit financiero. Financiero. Es decir, ordenar de alguna manera el gasto público. Por ponerlo ahora, a costa de echar mano... A costa de... O sea, cuando uno ve cómo ordenan, cuando uno ve la torta de cómo se ordena eso, el 35% proviene de resignar... Una licuación de la jubilación. ...el poder adquisitivo de los jubilados. Efectivamente. ¿En marzo va a seguir con ese camino? Va a seguir siendo, sí, va a seguir siendo la partida de jubilaciones gran parte de la licuación y del objetivo que tienen de llegar a... Sí, a déficit cero, en definitiva. Es una cuestión de prioridades. Digo, el Fondo Monetario Internacional te planteaba que podías tener 1,9 puntos de déficit fiscal para este año. Bueno, el ministro y el gobierno de Milley plantean ir a déficit cero. Cero. Claro, es una decisión política. O sea, están siendo más exigentes que lo que el propio, el principal acreedor de la Argentina quiere. Es el fondo. Un poquito más de Adorni. Escuchalo. Por la fórmula anterior, esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener ya discutida una reforma previsional mucho más integral como también una reforma laboral también integral que haga que el sistema jubilatorio sea sustentable. Porque no nos olvidemos que el problema que tenemos con el sistema jubilatorio argentino es que no es sustentable. Bueno, hasta ahí. Entonces, Pablo, ¿cómo sigue? No, mi planteo es siempre que se toca la fórmula siempre terminan perdiendo los jubilados. Esto es así. Pasó con Macri, pasó con Alberto, pasa ahora con Milley. Los jubilados lo que van a hacer ahora es lo que les podemos garantizar es que mientras esté la nueva fórmula no van a perder nunca más por inflación. Sí. Pero no van a recuperar los puntos que perdieron. Que según mis cálculos y la matemática no es lo mío pero según mis cálculos estamos hablando de que hasta ahora perdieron 70% desde que asumió Milley. Sin contar lo que venían perdiendo antes con con Alberto Fernández eso no se recupera. Claro. ¿Cuánto es el aumento total que se les va a dar? Ahora en un ratito te hago el cálculo completo pero es menos de ese 70% y el jubilado nunca más va a recuperar eso no es que algún día si el país mejora un poco quizás hay una fórmula que en algún momento les toca algo nunca les va a tocar ya está. Dame tres consultas de jubilados vuelvo a poner el teléfono en pantalla habilitamos consultorio a ver si entre todos ahí nos va a tener ayuda del DOC 11 36 40 3 7 4 4 Winokur en pantalla dale. Sí, ola una consulta el aumento para jubilados es solo para la mínima o es para todos es para todos esto es ah perdón perdón sí sí pero es para completar completar sí efectivamente es una reforma al régimen de movilidad quiere decir que la fórmula de movilidad en lugar de ser esta fórmula combinada que se hacía por trimestres y en base a recaudación y salarios es reemplazada por una fórmula que simplemente toma el índice de precio del consumidor de dos meses para atrás es decir que es un aumento general para todas las prestaciones bien me das uno más intentamos responder 11 36 40 3 7 4 4 nueva consulta estamos recibiendo innumerable cantidad de consultas intentamos responder y ya lo escucho de vuelta Adorni porque después se mete en el primer conflicto del día político que es Adorni versus Kicillof consulta en pantalla por favor dame la consulta buenas tardes cobro 152 mil porque si se estableció que era 160 mil ahora con el aumento me liquidan 187 mil que pasa con ese dinero que nos falta en la liquidación final muchísimas gracias bueno gracias la verdad que es difícil saberlo pero aprovecho porque se puede tratar que el bono no es por beneficio sino por beneficiario quiere decir que las personas el bono repita eso doctor el bono no es por beneficio sino por beneficiario todos los de la mínima debieran cobrarlo jubilado que cobra pensión y jubilación no cobra bono claro porque el valor es hasta bien es acumulable ahí desconozco cuál es el caso de la persona que hace la consulta pero se puede tratar de algo parecido pero si hay un jubilado que cobra una pensión su jubilación de la mínima más una pensión de la mujer o del marido si le acumulan los dos beneficios se va supongamos a 260 lucas no cobra el bono y ahí es donde vemos y lo hemos hablado más de una oportunidad como el que cobraba un poquito más de la mínima dice qué querés acercarme a la mínima querés achatar que está la queja general Guido no si los que cobraban hasta 204 mil pesos cobraban el bono pero por ese diferencial hasta llegar a 204 mil si yo cobraba una sola jubilación como vos indicabas pero cobraba 150 mil pesos bueno iba a cobrar en bono el diferencial hasta 204 mil por eso digo que se mantiene este bono de 70 mil pesos con la nueva fórmula y este aumento extraordinario pero tenemos que ver si efectivamente cambia en esa resolución del boletín oficial el mínimo a 240 mil que es lo que vos marcabas es lo que marco si estamos bueno debiera corregir mañana eso debería cambiar en estos días el propio DNU dice eso que debe dictarse la normativa aclaratoria y demás dame una consulta más por favor mi esposo aportó 44 años se jubiló como empleado de comercio cobra un poquito más que la jubilación mínima ¿de cuánto es esto? explícale a alguien acá empieza el problema ahí la vuelvo con la pantalla pero pará porque quiero destacar algo explícale a alguien que 44 años no sé Pablo ¿hace cuánto que trabajas en forma activa vos? en forma en relación de dependencia pero vos sabés 44 años poniendo 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 todos los meses para que cuando te jubiles te jubiles con la mínima o sea yo te digo una cosa es la gran estafa argentina las jubilaciones han hecho hemos hecho entre todos un grande falco a los jubilados dame por favor de vuelta ese mensaje dale dale Pablo sí cobra un poquito más que la jubilación mínima ¿de cuánto es el aumento que le corresponde para este mes de marzo? excelente programa los miramos siempre saludos desde Corrientes bueno beso grande la gente de Corrientes cuando dice marzo yo creo que debe estar en abril porque marzo fue sería digamos la última el último aumento de la ley movilidad anterior aunque hago un asterisco porque en junio hay algo bastante interesante que están haciendo con el empalme los otros empalmes fueron más bien bruscos y acá me parece que hay una intención de cubrir la litigiosidad que se puede generar por el empalme que se hizo y por eso eso que hablábamos antes en el pase con el otro programa de que a lo mejor no es tan tan clara la redacción del DNU pero me parece que abrieron el paraguas y dijeron esto empieza en julio totalmente pero hoy Adorni se encargó de decir no para los medios que interpretaron porque siempre la culpa la tenemos nosotros para los medios que interpretaron que esto es a partir de abril esto es a partir de abril es a partir de abril la redacción está rara la redacción es confusa y nadie en el gobierno se encargó de difundir la información de manera corta que Milley retuiteó julio si por lo menos la información que yo tengo no lo vi el retuit pero me comentaban esto que retuiteó una nota que decía julio todos entramos porque hay un artículo muy claro que dice se indexa a partir de julio y después hay una serie de aclaraciones que estaban confusas bueno recién lo aclaró Adorni esto hoy a las 11 de la mañana muy bien lo que es claro es que si la si la fórmula anterior en junio parece difícil inconcebible pero si en junio llegara a dar más el jubilado la tiene garantizada porque es todavía un momento de transición entre ambos entre ambos regímenes cosa que no hicieron ni la reforma de 2017 ni la de 2020 ni la de 2021 digamos pasaron directamente a lo nuevo es esto que yo te planteaba que los jubilados entre transiciones siempre pierden en este caso aparentemente no perderían técnicamente en junio se compararía la fórmula vieja de movilidad que toma el primer trimestre de este año con la inflación de febrero marzo y abril y si da más la fórmula previsional actual en junio se compensaría esa diferencia bien dame una consulta más y ya lo escucho a Adorni porque Adorni entró en conflicto con Kicillof salió muy duro ahora voy a ese capítulo político tratamos de hacer título político servicio título político servicio porque en el medio que tratar de entender y ayudar a la gente a que entienda cuánto va a cobrar el mes que viene consulta en pantalla a nuestro teléfono que dice Pablo a ver cobro más de la mínima me corresponde cobrar el 12,5 si claramente el 12,5 va a forma de manera extraordinaria parte de la movilidad de abril que va a ser del 12,5 más 13,2 que es la inflación de febrero acá lo que me parece que falta completar es que la inflación de enero fue del 20, algo del 20,6 y ese 12,5 enero fue a ver diciembre 25 y pico 5 que también se perdió ojo porque si no empezamos a contar desde enero ojo Pablo vos sabés la cantidad de negociaciones que se están dando ahora donde vos se sientan las contrapartes y dices no lo que pasa que no no para 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 20,23 como cuando éramos chicos lo pasado como era lo pasado pisado y bueno Guido pero es así y bueno pero el 13 de diciembre del año pasado hubo una serie de decisiones de Caputo que en gran medida hicieron que la inflación de diciembre fue a la lenta eso te va a decir el gobierno que es culpa del gobierno anterior y además hay otra cuestión ¿sabés cuál es la otra cuestión? vos me decís es verdad hay muchas empresas que están en crisis y que dicen bueno ¿sabés qué? negociamos por a partir de enero diciembre bueno ya está mala suerte pero ¿sabés qué? si esas empresas en crisis el año que viene a mi ley le va a espectacular termina siendo Somos Suecia como dice él esas empresas cuando se junten con sus trabajadores los trabajadores van a decir escuchame te fue bien tenés razón te aumento te doy un poco más los jubilados con esta fórmula quedan atados de por vida de por vida ¿hoy cuánto está el kilo de carne? 6 lucas 6 lucas 7 depende en promedio 7 lucas depende de qué corte 7 lucas bueno ¿cuántos kilos de carne compran con esto? lo van a tener a que te voy a meter empezá a preparar pará no me voy al tema jubilado pero empezá a preparar Caputo que ayer habló ¿sí? del tema jubilación y un dígito pero antes Adorni peleándose con Kicillof también recordarle al señor Kicillof que efectivamente la primera gran licuación que se le hizo al jubilado fue jubilar a 4 millones de personas sin aportes y también recordarle al señor Kicillof que hoy el sistema tiene más aportantes en moratorios sin aportes completos que los que aportaron toda su vida y recordarle al señor Kicillof que los grandes responsables de haber devastado el sistema jubilatorio son ellos así que yo lo llamaría o apelo a su reflexión permanente y a que efectivamente discutamos todos como dije al principio de mi conferencia que entre todos podamos discutir un sistema jubilatorio sustentable y no un sistema jubilatorio como el que transformó a la ANSES en una gran caja de subsidios que ha achatado la pirámide previsional y que ha transformado a los jubilados en personas que hoy reciben un salario que vienen recibiendo desde hace mucho tiempo haberes absolutamente miserables así que apelo a a la reflexión y a que y a que recupere el sano juicio en el tema previsional bueno es invivible esto es invivible es invivible te doy vos no se sientan en una habitación se caen a piñas y te doy la derecha de que es invivible perdón esa fue un poco la sensación que que se desprendió del día de ayer también que debía ser un día de reflexión de memoria con con una gran masividad en la plaza de mayo y lo que queda es la idea de una pregunta que nos hicimos muchas veces que es si la argentina es o no un país irreconciliable en el medio todo esto que estamos hablando el poder adquisitivo de los jubilados el poder adquisitivo de los trabajadores preparámelo a caputo hablando de 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 inflación si me meto poneme acá grande el bolsillo de la gente quiero quiero hacer una aclaración poneme acá grande el bolsillo de la gente hablando de bolsillo de la gente porque quiero entrar ahí tengo una noticia casi de último momento para ponerle barrera pero el bono que antes planteaba Guido que no sabíamos si los que cobraban la mínima cobraban hasta se iba a actualizar iban a recibir el bono completo o iban a recibir una parte informan desde economía oficialmente despacio despacio los jubilados de la mínima van a cobrar el bono entero las 70 lucas esto se va a modificar por decreto en los próximos días pero ya hay una decisión pero este es un dato de ahora es una recién para Pablo por favor te pido porque vos vas muy rápido yo un día ¿sabés qué voy a hacer? ¿qué vas a hacer? mi objetivo de este año es sacarte la computadora no puedo decir eso sí, sí ¿querés que te diga históricos periodistas que han trabajado sin computadora? eran otros eran otros tiempos eran otros tiempos para un minuto ¿quién fue el primero que usó el celular prendido en la radio? para un minuto ¿quién fue? no sé no me acuerdo fue acá en una radio creo que es el momento vigilante fue en tu radio no importa Carlos Salvador Bilardo para un minuto le sonaba ¿te acordás? dame la barrida dame la barrida de último momento Pablo se para ahí en ese dato lo contamos claro para la gente tiene que ver con el bolsillo de la gente y las jubilaciones dato que llega desde economía a ver los jubilados que cobran la mínima van a cobrar el bono completo a pesar de las indexaciones por inflación y los aumentos que se anunciaron había dudas sobre si les iba a aplicar el bono completo economía confirma que va a haber un decreto en los próximos días por el cual se va a establecer que los jubilados que cobran la mínima que a partir de abril va a ser 171 mil pesos o sea van a cobrar el bono de 70 mil mirá puedo trabajo en vivo con Josecito habemos bono podemos decir habemos bono bono para todos para todos habemos bono porque a vos te quedaba la duda Guido exactamente de saber si iban a tocar o no iban a tocar efectivamente se confirma que todos cobran el mismo bono todos entiendo si es la misma la misma metodología va a ser 240 mil pesos el tope entonces los que estén entre 170 mil y 240 mil van a cobrar un bono proporcional proporcional efectivamente explíquenlo por favor entre los dos de vuelta Vio Doc que buenos son si seguimos nos ayudan un poco el trabajo suyo y el mío también a ver dígame por favor y decime Guido dale como decía Pablo la mínima está alrededor de 172 mil pesos con el aumento de IPC de T-2 de dos meses para tramas el 12,5% se le va a sumar un bono de 70 mil pesos llevando el máximo a 240 mil pesos alrededor en donde si vos cobras entre la mínima de 170 mil y 240 mil vas a cobrar un bono progresivo hasta llegar a 240 mil pesos bien Winokur hacerte cargo de la BEMUS bono eso te dice no bono para todos no bono para todos no no dije para todos dije BEMUS bono no es bono para todos no es para todos es para los de la mínima para los de la mínima completa estamos terminando de chequear si va a ser la misma metodología que antes claro si va a aplicar también para los que cobran que se aumente todo que se corra toda la escala no se va a cobrar la escala chicos veremos si es la misma metodología si es hasta máximo 240 mil o solamente los que cobran la mínima doctor no yo estoy acá sin computadora me acaban muy bien doc está muy bien lo escucho a caput y seguimos analizando datos que va recibiendo Winokur le saco la computadora antes de fin de año con total no sé si estamos antes de fin de año porque falta un montón estamos en marzo vivos vivos con la con con lúcidos dámelo a ay dios mío caputo muy lunes todo gran programa gran programa muy lunes eh radio con bolse dale caputo para mí ya de hecho sucedió lo que pasa es que el índice no lo refleja pero hoy la inflación digamos ya está corriendo a niveles de un dígito bueno Quido todo tuyo la inflación está bajando no me arranque diciéndome no no me he seguido se está desacelerando pero perdón 25 5 diciembre si 26 más a Alberto Fernández no mitad y mitad insisto 20 días del gobierno 20 días de gobierno 20 días después que no le podés cargar a mi ley con 20 o sea la inflación la devaluación si la devaluación y bueno pero es un es un driver como decimos no debiera pero no debiera haber no con esa brutalidad no con esa brutalidad de hecho el relevamiento de expectativas del mercado del banco central que siempre lo cito y es la fuente más seria pronosticaba un 18% de inflación para febrero no un 25 5% después del 25 5% si desaceleró en enero 20,6 en febrero 13,2 pero los relevamientos de alta frecuencia las primeras dos semanas de marzo dieron un aumento considerable en la inflación de alimentos puntualmente que en la tercera semana de marzo se habría aquietado pero desde CEPA y diferentes consultoras privadas están planteando un número relativamente similar al de febrero tal vez un poco menor pero no me animaría a decir que de un dígito es por eso que en gran medida bueno se aplazaron para el futuro ciertos subas de regulados que estaban pactados como las tarifas de electricidad de gas de agua y cierto tramo del transporte que hubieran hecho que la inflación de marzo tal vez sea hubiera sido mayor a la de febrero al 13,2 de febrero Pablo si me parece que el tema a ver esto de que la inflación corre a un dígito primero que este corre corre que sería bueno que en las próximas semanas vamos a tener la tendencia la tendencia es que se acelera si lo que están diciendo en el gobierno pero no a un dígito no lo que están diciendo del gobierno extraoficialmente es que la inflación ya corre a un dígito o sea lo vamos a ir viendo a lo largo de abril pero que como venís un arrastre en marzo y además marzo estacionalmente es un mes de fuertes aumentos la inflación de marzo que se va a publicar en abril todavía va a estar en dos dígitos pero ya la de mayo dicen que va a ser de un dígito hay que ver todo esto todavía se pisaron las tarifas de luz de gas y de transporte ese es un tema porque para marzo estaban pactadas ciertas subas de precios regularos lo pisaron y van a venir después entonces puede recalentar la inflación de los meses próximos la suba en los regulados y eso como impactaría en los jubilados bueno en los jubilados impacta igual que en el resto de los asalariados de los trabajadores pero con como veníamos diciendo con ingresos pauperizados recordemos de seis años para acá los jubilados han perdido 50% de su poder adquisitivo yo lo vi el otro día creo que lo hablamos siete años de caída de poder adquisitivo Federico ¿qué es lo que más te consultan los jubilados cuando te llaman? juicio de reajuste quieren cobrar sienten que aportaron mucho más y quieren cobrar más o sea no hay jubilado conforme en la Argentina no muy raro sí sobre todo por temas de reajuste es más hay como por eso yo tengo en la cabeza esta diferencia que te decía entre lo que hay que ir a encadenarse al ANSES o ir a una marcha lo que se puede en una demanda hay muchas de los jubilados están muy enojados y muy decepcionados y necesitan una reparación que a veces se le puede dar muchas veces se le puede dar desde un planteo judicial pero muchas veces tiene que ver con una situación general como decía Guido vienen son ingresos que vienen pauperizados desde hace muchos años habría que ver que en algún momento lo hemos charlado Guido con Eugenio Semino defensor de la tercera edad que había un cálculo de hasta qué día del mes con la mínima llegaba un jubilado y cuando lo mirás y vos lo mirás en relación a los últimos siete años y vas viendo como quizás hace siete años llegaban al día 22 después fueron llegando al día 14 después digo y hoy no debe estar debe estar ahí la canasta de jubilación está cerca a 700 mil pesos sin alquiler o sea son casi tres mínimas sin alquiler sin alquiler si no tenés un familiar que te ayude siendo jubilado es muy difícil llegar a fin de mes vamos a la canasta de pobreza de una persona es verdad que los jubilados es mayor es 223 mil 593 y la jubilación estamos hablando de que con el bono que hay que ver qué pasa con el bono en mayo va a estar en 241 es decir un jubilado está por debajo de la línea de pobreza y actualmente estamos hablando 171 mil pesos sin el bono la canasta básica alimentaria es 104 mil o sea apenas supera la canasta básica alimentaria para no estar en la indigencia es muy compleja y muy preocupante bien 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 tenés algo más de caputo dame uno más de caputo el ministro de economía ayer hablando dando cuenta justamente de esta discusión que tiene que ver con las jubilaciones y con el ritmo de inflación mirá hoy la inflación digamos ya está corriendo a niveles de un dígito y además hemos ¿cómo está corriendo la inflación de alimentos? en general sí yo veo que sí en alimentos en particular en la tercera semana de marzo se planchó y sobre todo soy más optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido ¿no? tipo de cambio combustible en parte tarifas o sea alimentos entonces lo que fue mucho de la recomposición de precios relativos ya pasó estamos bajando la inercia inflacionaria y estamos controlando muchísimo la emisión entonces cada vez hay menos presión de pesos porque como digo cada vez en términos reales hay mucho menos pesos entonces esto se va a reflejar bueno a ver Guido todo es tuyo ¿qué está pasando con el tema de alimentos? porque la percepción que uno tiene es que vas a un almacén ni siquiera un supermercado porque también es cierto que cambió mucho la gente en relación a sus hábitos de consumo ya no vas a un supermercado como ibas antes llenás un chango la gente compra para dos tres días usa mucho el comercio de cercanía sí busca precios va a la carnicería a buscar la carne más barata va a la verdurería a buscar el maple de huevo yo lo hago todo el mundo lo hace a buscar el maple de huevo más barato que en el supermercado buscás promociones eso es así por todos lados sí no una cosa que me quedaba y lo hablábamos hace un ratito esta cuestión que el ministro dice que ya corrigieron todos los precios relativos de la economía o en gran medida bueno no todos digo dice o deja pasar en un momento que en parte las tarifas bueno es lo que hablábamos ¿no? hay algunos precios puntualmente los regulados que todavía parecería que faltan algunos aumentos que pueden presionar a la inflación y también hay que recordar es un punto importante que un precio de la economía un precio relativo de la economía también es el salario y el salario no se recompuso como se recompuso así como decíamos recién lo que cayó en los últimos siete años es el poder adquisitivo de los jubilados que a Federico se le llenan de reclamos seguramente el estudio ¿qué pasa con los salarios? uno para ir a buscar un pico de recomposición salarial ¿a dónde nos tenemos que ir? no diciembre de 2015 claro sí ahí diciembre de 2017 también pero luego cuando el modelo económico del gobierno de Macri bueno se derrumba deja de haber crédito internacional rápidamente medido en dólares se derrumba el poder adquisitivo de los salarios hay una caída aproximadamente de 20% de los salarios del sector formal registrado durante el macrismo durante la gestión de Alberto Fernández esos le empatan prácticamente los informales pierden muchísimo el sector público también y en estos meses que vamos del gobierno de Javier Milei se perdió alrededor de otro 20% o sea estamos un 40% los salarios registrados del 2017 me voy a más consultas hasta ahí Caputo porque creo que lo próximo Caputo ya habla más en términos políticos en un rato cerca a las 3 de la tarde quiero que hablemos con Winokur obviamente abro la mesa sobre lo que fue la marcha de ayer en relación a lo que buscó el gobierno con su propia narrativa pero mirando también para adelante y la marcha en tanto ¿sí? el futuro del peronismo porque y esto lo voy a repetir después y lo discuto con vos Winokur seguro porque creo que salvo en River en lo demás pensamos en todo distinto ¿no? no no tanto no no lo que digo es ya voy a una consulta y la respondemos con vamos a hablar de la contramarcha también ¿no? contramarcha una contramarcha ah la contramarcha digital una contramarcha me sacaste me tiraste porque te vi ayer me spoileaste porque te vi anoté cosas Winokur te sigo tengo todos tus discos enteros la discografía lo que digo es la marcha de ayer fue la primera marcha opositora al gobierno de mi ley pero también fue la primera marcha donde no aparecía el kirchnerismo apropiándose de la consigna del 24 bueno ahí lo vamos a discutir ahí lo vamos a discutir y quiero hablar del futuro del peronismo en relación a esto pero antes me quedo con el tema consulta de jubilado vuelvo al bolsillo de la gente vuelvo jose al bolsillo de la gente dale nueva consulta buenas 26 4037 44 consulta en pantalla a ver buenas tardes todavía hay tiempo para completar aportes con la moratoria pregunta Zulema si todavía la la última moratoria está vigente hasta 2025 así que en principio sería necesaria una ley que la derogue para sacarla así que por ahora sí por supuesto sujeto a las a los requisitos y por los tramos que la ley indica bien 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 vamos por uno más querés vale están con ganas seguimos avanzamos 1136 403744 uno más consulta en el consultorio de A24 el bolsillo de la gente y los jubilados Pablo yo cobro una jubilación de 330 mil pesos no me queda claro si el 12,5 es solo para abril o queda para los meses siguientes y se va sumando el índice de inflación el 12,5 es extraordinario y forma parte del DNU y a lo mejor lo complico diciendo esto para mí el 12,5 lo que viene a querer compensar es la inflación de enero que por eso hacía antes la referencia que era el 20,6 pero queda incorporado lo que pasa que es ese 12,5 por única vez y después sigue siendo inflación ¿sabés cómo se llegó al 12,5? a ver básicamente la oposición estaba pidiendo un 20 que era lo de enero el gobierno dijo 10 la oposición dijo bueno no 10 no 15 y al final partieron por la mitad 12,5 ese fue el cálculo la Argentina de los acuerdos no hubo ninguna ninguna cuestión digamos ninguna fórmula matemática querían un 20 el otro dijo 0 ¿cómo les resulta que definan algo tan sensible por decreto? no, yo creo que y no por ley yo creo que tendría de hecho se había conformado si mal no recuerdo la comisión previsional del congreso la semana pasada creo que es necesario una discusión seria en el congreso cuando estamos hablando de un tema tan sensible y una partida tan importante del tesoro nacional en definitiva de las cuentas públicas me parece que requiere una discusión seria en el congreso en donde se llegue a un consenso por estas cuestiones que estábamos discutiendo acá por ejemplo la cuestión de dejar atado a la inflación vos sabés que yo repetí durante mucho tiempo por lo menos hasta este DNU que no se engañen los jubilados lo decían en el gobierno anterior que no es que un gobierno les aumenta verdad lo que aumentaba era una fórmula jubilatoria marzo, junio, septiembre diciembre consensuada en el congreso digo instrucción cívica de primer año con los representantes del pueblo es decir el sistema político resguardaba al sistema previsional ahora si es por decreto ahora si se puede decir que el gobierno le aumenta a los jubilados bueno, pero pone una fórmula y además lo que está diciendo el gobierno o van a buscar una ley también que se te vino a la cabeza no, no que no es un aumento esto no es un aumento o sea esto digo si tomamos del 25,5 de diciembre para acá hay una pérdida en el poder adquisitivo de las jubilaciones y están indexando una jubilación con menor poder adquisitivo entonces no hay un aumento real de las jubilaciones en ningún momento de este nuevo gobierno de hecho hay una pérdida una pérdida que se va a sostener en el tiempo Doc y además una cosa que hay que tener en cuenta la fórmula que se implementó en 2017 que entró en vigencia en 2018 también incluía inflación en un porcentaje en el 70% era la mayor parte de la inflación y lo que vimos en ese periodo que estuvo vigente esta fórmula de inflación creciente que como siempre existe un rezago el rezago es la diferencia desde que se mide hasta que se aplica en este caso desde dos meses porque creo que coincido que operativamente no se podía hacer antes en la fórmula que se implementó a fines de 2017 el rezago era de seis meses en aquel momento entonces en un momento de inflación creciente esa demora hace que pierdan más todavía porque una cosa es me dan la inflación atrasada de dos meses pero hay un 5 y otra cosa es la inflación atrasada de dos meses cuando hay un 30 propone producción este enigma o esta pregunta los jubilados a partir de ahora van a seguir perdiendo los jubilados los jubilados ya perdieron y a partir de ahora no pierden más pero Pablo ya está se terminó lo del 20 a 23 quedó ahí quedó ahí ¿qué querés hacer con el 25 a 5 de diciembre? ya está bueno ¿por qué? y porque tenés que mirar para adelante porque no la tenés la plata del 25 a 5 si está no sé el dinero la plata está pero entonces no vas a poder tener acomodadas las cuentas elegí o la plata de los jubilados o las cuentas acomodadas podés ir a déficit financiero cero como plantea como digo el Fondo Monetario Internacional insisto le planteaba que en un programa serio y realizable podías tener 1,9% de déficit para este año no necesariamente tenés que ir a déficit financiero cero digo los países de la región tienen déficit fiscal no digo que haya que tener digo es saludable tener superávit financiero pero también es saludable que los jubilados cobren bien no está clarísimo hay que encontrar un equilibrio y no se irá bien tampoco es que cobren también dame una consulta más dame una consulta más a ver hola Facundo solo Facundo si soy Estela de Bernal que pasa que con el aguinaldo que se cobraría en junio con el nuevo DNU también perdemos este derecho yo cobro la mínima a ver no pero no el aguinaldo no el haber anual complementario no forma parte de ninguna de estas modificaciones así que lo cobraría claro cobra con todos los aumentos con todos los aumentos jubilado y mencionado lógicamente ahí no se toca nada eso no se preocupe está bien que lo consulten 1136 40 3744 dame una masa a ver buen día soy Alberto ¿qué Alberto? pará no sé ¿Alberto de dónde? ¿se jubilado? yo cobro la PUAM no seguí entonces si podés precisarnos que no sea no 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 cobra la PUAM ¿y? cobra la PUAM ¿y? está confirmado que no no cobra la PUAM Alberto no sé bueno soy Alberto yo cobro la PUAM porque me faltó un par de años ¿cuánto cobraría en abril y si cobro el bono de 70 mil? bueno a ver sí en principio todas las prestaciones incluso las no contributivas como la prestación universal para el adulto mayor tienen están sujetas a la misma fórmula así que tendría el mismo aumento en abril que dijimos que es del 12,5 más del 13 el 27% y con bono también bien ¿seguimos? ¿hay una más? a ver si sale 11,36 ahí está dale buenas tardes soy Lali no sé qué Lali mi consulta es por ¿en qué monto? es por ¿en qué monto? que voy a cobrar por el monto que voy a cobrar en abril sobre la pensión no contributiva por invalidez desde ya gracias las no contributivas por invalidez tienen un 70% del haber mínimo y están sujetas por supuesto a la misma movilidad ¿no tiene bono? realmente tengo la duda si la no contributiva tiene o no tiene bono bien bien bueno ¿qué más? ¿hay alguna otra? ahí está hola soy jubilada cobro una jubilación media sin bono ¿cuánto voy a tener de aumento en abril? bueno el 27 del que estábamos hablando el 27 o sea vos no tenés si no cobraste ningún bono hasta ahora tampoco te va a tocar vas a tener el 27% en abril y después en mayo vas a tener que ver cuánto es la inflación finalmente de marzo se estima un entre un 10 y un 12 me dejan volver a hacer la pregunta y ahí seguimos respondiendo 11 36 40 37 4 4 la pregunta que hacía la producción es esta yo quiero profundizar van a seguir perdiendo dame lo que crees Guido que va a pasar con un jubilado a mitad de año a mitad de año va a estar conforme se va a acercar un poquitito más a pelear con la jubilación a la inflación no a ver va a tener una jubilación que va a dejar de perder contra la inflación porque la jubilación va a indexar a la inflación pero hoy los jubilados están realmente muy mal su poder adquisitivo se ha deteriorado muchísimo y es realmente muy difícil llegar a fin de mes como te decía una canasta de un jubilado son 700 mil pesos y eso no va a cambiar digo entonces es muy complicado que estén contentos en esta situación claro alguna vez en la historia argentina los jubilados estuvieron conformes habría que preguntar a los jubilados pero digo en términos de jubilaciones medias en dólares hay una relación en el periodo que comentábamos antes en donde los salarios del sector registrado privado en dólares también estaban en máximos hablamos de 2015 finales de 2015 perdón igual ¿qué dólar? ¿qué dólar tomamos para 2015? no, no tomando el dólar financiero tomando los dólares financieros ¿tomando el dólar blue? sí, sí de ese momento y tal vez un pico en el 2017 pero después se ve una considerable debacle sobre todo en el 2018 y en el 2019 digo esto también hay otra trampa se escucha mucho en el discurso cuando habla Cristina los jubilados tenían en dólares bueno en general cuando se toma el periodo kirchnerista lo que es los ingresos en dólares se toma el dólar oficial y el dólar oficial estaba si mal no recuerdo estaba 9 pesos y en realidad el dólar real era 15 entonces también me parece que eso hay que marcarlo cuando se miran las estadísticas y mirá esto porque estaba recién chequeando quiero ver acá te voy a necesitar Federico próxima consulta al aire buen día ¿qué pasa con el aumento del PNSA? ¿qué es el PNSA? es lo mismo que preguntaron antes a ver la misma la prestación la prestación no contributiva es un 70% del haber mínimo jubilatorio por lo tanto está sujeto a la misma fórmula de movilidad que venimos hablando y respecto de la pregunta de si los jubilados van a seguir perdiendo me parece que van a dejar de perder si la inflación se controla porque van atados pero son los primeros que sufren pero van atados con atraso quiere decir que van recibiendo los aumentos de la inflación pasada quiere decir que van a dejar de perder si la inflación se detiene y si le siguen dando los aumentos por inflación porque no vaya a ser cosa que ahora atan a la fórmula de la inflación y cuando si en algún momento la inflación se detiene van a decir no, ahora no vamos a recomponer porque me vas a acordar lo que pasa con algunas industrias que están atadas al dólar commodity sobre todo sube el dólar suben los precios baja el dólar nadie retrae los precios Guido no entonces digo es como una historia también repetida en la Argentina ¿no? si, si totalmente si es así cuando no solamente sectores exportadores en general hay un montón de industrias que tienen el dólar como norte digamos a seguir y modifican sus precios en función del dólar y únicamente lo modifican al alza cuando sube el dólar cuando baja la divisa vemos que no repercute en baja de los precios de hecho hay muchos que han priceado precios a el dólar financiero de 1300 pesos preelectoral y no hemos visto que ha bajado ningún precio en estos últimos meses bueno acumulo más mensajes que van llegando a nuestro teléfono ya los pongo en pantalla me esperan un poquitito 11 36 40 37 44 y Winokur y yo sería como Platero y yo Winokur y yo que digamos ¿cuál es el futuro del peronismo? no, no, no bueno, bueno son malos ¿cuál es el futuro del peronismo? a ver tomemos el dato de la marcha de ayer sí me parece que hay dos datos para pensar un poco ya vuelvo al tema jubilaciones para pensar un poco el futuro del peronismo ¿coincidís que ayer fue la primera marcha opositora al gobierno de mi ley? eso sí coincido coincidís sí coincido en serio porque después tengo la marcha de la CGT pero no, no, no pero muy sectorial era muy sectorial muy sectorial me parece que ayer era muy grande y muy representativo ¿vos creés que el spot del gobierno provocó a que la gente vaya a la calle con esta idea de la memoria versus la memoria completa? no, quizás algún sector algún sector de un radicalismo residual pero me parece que no genera mayor sí, me parece que el hecho de que sea un domingo más allá de que es feriado que sea un domingo que el día esté lindo me parece que eso ayudó se vio a muchos sectores es verdad que se vio a sectores independientes es verdad que ahí es donde yo vuelvo a discutir con vos para mí es la primera marcha opositora fuerte al gobierno de Milley yo creo que el gobierno cuando hace el spot que todos vimos poniéndolo o dámelo 20 segundos si querés poniéndolo al Tata Jofre a conducir lo que hace es una suerte de consolidar a su propio votante ayer creo que era Ignacio Fidanza en el programa de Rolo que decía algo así como Milley no tiene vergüenza en querer ser el verdadero representante de la derecha argentina cosa que parecía ciertamente avergonzar a Macri por momento ¿no? eso coincide me parece que está planteando un nuevo relato es verdad consolida a los propios pero también siembra la duda en los ajenos especialmente cuando del otro lado en la marcha vos ves consignas que fueron claramente golpistas dichas por uno de los emblemas máximos de la lucha por los derechos humanos como es Estela de Carlotto entonces una persona que no está todo el día mirando la política y viendo y estudiando bueno dicho sea de paso te lo pasé ayer ah pero entonces pero perdón son Milley hay una denuncia contra Estela de Carlotto ¿no? si hay una denuncia judicial dame la declaración de Estela de Carlotto ayer y vuelvo a poner acá cuál es el futuro del peronismo porque esto se va a hablar y ya me meto de vuelta en el tema jubilados salgo y entro del tema dame a Estela ayer en este canal estabas al aire vos estaba conduciendo Cata en un especial cuando le ponen yo lo quiero volver a escuchar vos no tenés duda de que fue una no 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 tengo ninguna duda dame a Estela a ver estuvo reunido el pueblo el pueblo sano el pueblo que quiere la patria el pueblo que quiere la prosperidad y no el hambre enfrente tenemos a los otros que no han abierto la ventana pero no importa ojalá les llegue yo soy católica y por eso a veces pienso que hay milagros y por ahí en una de esas se les escapa algún acto de humanidad mientras tanto estamos nosotros vamos a seguir y vamos a seguir luchando por nuestra patria por la verdad la memoria y la justicia pudo ver el video que posteó el gobierno o la reivindicación del video tal vez de aquellos 70 poniendo justamente sobre discusión no solamente el número 30 mil desaparecidos sino también la represión de Estado si lo están poniendo fuera de línea y mintiendo permanentemente no esto yo no lo vi pero por la palabra de ambos que no son son 30 mil pero verdaderos como dijo y así todos injurias todas ofensas y bueno yo soy católica y creo que todo tiene un perdón y todo tiene un castigo ¿usted cree que hay posibilidad de cambio? hoy la gente pedía huelga general bueno si hay que hacerla se hace si hay que hacerla se hace ahora después hay que ver que hacen ellos para no dejar en banda a tanta gente que necesita trabajar están despidiendo horriblemente un montón de gente están cerrando lugares históricos yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya esa frase es un traspié fuerte de Estela de Carlotto que siempre que siempre se mantuvo Pablo muy distante a lo que era la figura de B. Bonafini que solía ser una figura mucho más confrontativa más digamos con declaraciones más crispadas yo creo que debe estar arrepentida Ebe directamente reivindicaba la lucha armada de sus hijos y estaba orgullosa de que sus hijos hubieran muerto en esas circunstancias lo de Estela de Carlotto tenía siempre otro matiz pero me parece que esta frase no la dice porque si Estela me parece que esta frase era el clima que estaba en el acto nosotros ayer entrevistábamos a la gente y sin siquiera preguntarle ya decían bueno y se van a tener que ir y se van a tener que ir y me parece que esto es un discurso que se repite en la política obviamente la política lo dice la gente lo vuelve a repetir los que están cerca en esto no puede haber dudas ahora mi ley nos gusta no nos gusta tiene que terminar su mandato en todo caso le podemos pedir que escuche más no solamente a sus votantes Pablo en este clima uno se pregunta si no fue un papelón lo del congreso del PJ de la semana pasada no se entendió que es lo que sucedió bueno porque tienen que resolver internamente lo que está contando la noticia se supone que lo que se desprendió del congreso del PJ se hace que me hizo acordar al peronismo de los primeros meses de la vuelta a la democracia que todavía tenía a Isabel Perón como presidenta del PJ aún Isabel estando en el exilio vuelve a la Argentina dicho sea de paso prepara un material que quiero mostrar un material que ayer pusimos en GPS el programa de Rolando de lo que fue el lugar donde estuvo presa Isabel Perón ni bien se la llevaron justamente el 24 de marzo de 1976 pero yo insisto quiero poner acá cuál es el futuro del peronismo quién va a absorber el liderazgo del peronismo yo te pregunto algo en el 83 hubo una parte del peronismo que no la vio si una parte que no la vio dos años después apareció en escena una parte del peronismo que sí la vio la renovación peronista después pasaron muchas cosas pero te quiero decir hay una parte del peronismo que no la está viendo piensan que mi ley es un error de cálculo pero eso se traduce en el congreso en el congreso perdón en el congreso del PJ repito para mí con un papelón y por otro lado por más de que por qué ve un papelón porque estaba todo el mundo expectante a ver qué iba a pasar licenciaron a Alberto Fernández y emitieron un comunicado diciendo que va a haber una comisión era el objetivo era una reunión de política partidaria y en el medio la gente que mira y dice yo insisto yo insisto qué le podemos pedir a una oposición en este momento más que esperar y en todo caso oponerse a aquellas cosas que les parezcan graves quizás aportando incluso en algunas cosas en las que no están de acuerdo pero diciendo bueno la gente lo votó quién es el líder del peronismo Cristina Kirchner sin duda Cristina Kirchner es el líder ayer no estuvo en la plaza Cristina tuvo la cámpora por un lado Kicillof por otro máximo no importa me parece que estaba representado el Kirchnerismo no importa el Kirchnerismo estaba representado o no por la cámpora por la cámpora y por un montón de otros movimientos que estaban y los intendentes y el gobernador principal gobernador peronista de la provincia más populosa está distante de eso no importa porque en definitiva cuando haya que ordenar ¿quién va a ordenar esa situación? lo va a ordenar Cristina salvo que ella decida dar un paso al costado si ella decide dar un paso al costado se ordena en términos electorales ya dio un paso al costado ¿cuándo? ¿no participó? bueno es relativo ¿quién se encargó de todo el armado? ¿quién tuvo la voz y el voto hasta el final? ¿quién armó las listas? pará ¿quién decidió que Sergio Massa podía ser candidato? dame la imagen de Isabel Perón sobre este graf porque yo insisto veo al peronismo en un nivel de desorientación fuerte, grande similar mirá esta es la última imagen ¿por qué la reivindican a Isabel ahora? ¿por qué reaparece Isabel Perón? ¿qué crees? vos sabrás ¿por qué reaparece Pablo? me parece que tiene que ver con esto esta idea de una presidenta peronista que la marcha que el proceso sacó que tiene que ver también con algo que planteábamos ayer si el feriado tendría que ser el 24 tendría que ser el 10 de diciembre ¿no? ¿qué es lo que estamos conmemorando? ¿que sacaron a una mandataria peronista o deberíamos conmemorar la vuelta de la democracia? bueno, son dudas a mí me llama la atención cómo aparece y reaparece yo ya conté y presenté y ustedes saben que yo estoy presentando un libro que aquí está por acá ¿no habrá aparecido por el libro? este es el libro que cuenta la historia de lo que Isabel vio lo que sabe y obviamente lo que oculta pero fíjate este material libro que no leímos vos no Winokur y no dame el material que ayer mostrábamos en GPS el programa de Rolando mirá comedor principal el living de la residencia del Mesidor un lugar que quedó exactamente igual con mucha madera en las paredes con la misma decoración que tenía aquellos días ¿vale? los escuadros los hijos lo que vas a ver ahora lo que te voy a mostrar es el cuarto donde estuvo presa donde estuvo detenida Isabel Perón esta es la habitación con un baño privado que se mantiene exactamente igual con un detalle muy particular es una suerte de lavadero privado donde inclusive ella con su con la mucama que había traído con su mano derecha con Rosario lavaban sus propias cosas y este es el cuarto claro la misma cama las mismas mesas de luz el mismo crucifijo y sobre todo las ventanas que como se sabe habían sido tapadas con papeles de diario para que ella no pudiera ver nada de todo lo que se ve acá y todo lo que se escucha acá que es este silencio los pajaritos todo este lugar estaba rodeado por más de 300 soldados del ejército frente a la posibilidad de que ella se pudiera fugar se pudiera escapar justamente a Chile o podría ser rescatada por un comando peronista este es el lugar en la residencia al mesidor donde pasó sus días presa Isabel Perón bueno vuelve la figura de Isabel Perón ayer ponían incluso muchas imágenes de archivos yo creo que esto tiene que ver con lo desorientado que está el peronismo más allá de mi libro y la investigación yo me sigo preguntando cuál es el futuro del peronismo ¿no? me parece que como en aquella época si el peronismo no lee la nueva época y no lee la nueva dinámica perdón Pablo el peronismo no lo leyó te diría previo a la elección el peronismo no leyó a mi ley el peronismo no vio no vio venir el fenómeno a mi ley metete si querés participá el peronismo llegó tarde a entender incluso la economía que dejó la digamos la pospandemia si creo que toda la clase política no no llegó a entender a mi ley o no terminó de entender a mi ley y es lógica la reacción de la gente puntualmente en términos de lo económico venimos de muchos años de cierto estancamiento económico del mismo hiper cápita no crecemos en gran medida desde el 2011 para acá entonces es lógico que bueno una figura como mi ley bueno y vos si tenés que armar Winokurt tres o cuatro referentes del peronismo del peronismo y obviamente tenés que construir con lo que está no podés omitir a Cristina Kirchner si querés Cristina y Máximo no podés omitir a Sergio Massa no podés omitir a Axel Kicillof que es el gobernador de la provincia más importante y quizás podríamos incluir alguna pata que pueda ser los gobernadores representados en Quintela de La Rioja o alguna pata sindical pero no hay mucho más desde dónde se podría plantar el peronismo para renovarse qué figuras pueden tener como para pescar afuera de la pecera propia está claro que hay un 30% que nos votan no te llamó la atención ayer que se cortaron solos Larreta claramente en redes hablando de los 30.000 Lustó yendo a la marcha Leandro Santoro participando Leandro Santoro ya es parte del kirchnerismo ¿no? sí, sí vos laburás mucho futuro del kirchnerismo pero lo que pasa es que hoy es un actor fundamental porque representa el 30% de la gente digo no es que es una ¿30%? ¿cuántos lo votaron? 30 más algunos independientes 37 que llegó más en primera vuelta pero eso es kirchnerismo decís vos bueno kirchnerismo peronismo pero ¿hay alguna figura dentro del peronismo que le pueda desafiar el poder a Cristina Kirchner? por ahora algún intendente ¿no? salvo que ella ¿quién? y la matanza es enorme salvo que ella termine marcando a alguien pero pará se nos fue mirá 15 y 10 en minutos volvemos con las consultas de jubilado el bolsillo de la gente vuelvo a recibir consultas al 1136 40 3744 detonado me dice el productor que no mide las palabras me dice el teléfono detonado no es apropiado así que ponemos por supuesto al aire más consultas y mostrame a Diego de Nicolás a ver dónde está puedo espiar un poquitito qué está haciendo Diego de Nicolás todo rico lo que tiene ahí atrás Diego vendeme dónde está un anticipo nomás a ver te voy a mostrar solamente y vos vas a adivinar de qué se trata vení Nico mirá mostrá aquella pared que está allá a ver no te digo qué es mirá la imagen nada más ¿cuánto sale un huevo de Pascua Dios mío? un huevo ¿sale cuánto Buenocuro? un huevo en un ratito te cuento bueno gracias Diego ahí volvemos ya vuelvo allí 26 grados 3 más información breve pausa y volvemos dale 3 y 20 de la tarde minutos más consultas justamente por el tema de jubilaciones vuelvo a poner el teléfono acá para que la gente se pueda comunicar al 11 36 40 3744 apenas mostrámelo a Diego de Nicolás precio de los huevos de Pascua en instantes vamos a estar conmigo ahí en ese lugar donde a priori todo lo que se ve es rico ya voy para allá ya voy para allá Darío ¿cómo te va? ¿qué está pasando con Angelito Di María? está buscando huevos a la familia me parece que está viendo precios para la familia bueno lo de Di María es serio lo veníamos diciendo aquí el tema de la posibilidad del regreso de Di María a mitad de año a Rosario Central que él lo tenía no decidido pero sí avanzado con Gonzalo Belloso que es el presidente de Central y lo que ocurrió hoy es una amenaza en el country donde vive su familia a las 2 y media de la madrugada apareció un auto que ya está identificado con un hombre y una mujer es el country hay que recordar que tanto Di María como Messi han vuelto y vuelven reiteradamente a Rosario claro este es el country Miraflores donde insisto viven familiares de Di María también allí vive Messi cuando está en la Argentina y en este papel esta amenaza que tiraron en un nylon negro decía algo así como nosotros no tiramos papelitos nosotros damos plomo y tiramos muertos ahora ¿cuánto puede tener que ver una cosa con la vuelta la intención de que por ahí haya la mitad de la ciudad diciendo que no venga? sí la mitad de la ciudad yo te diría que a ver la mitad de la ciudad puede decir por los hinchas de Newbeth claro no creo que tenga que ver con eso tiene que ver claramente con el narcotráfico ni Pujaro te va a salvar no vuelvas nunca más le dicen a Di María que claramente está en otra cosa pensemos que una amenaza parecida recibió la familia de Messi el mejor jugador de la Argentina el mejor jugador del mundo el capitán de la selección y el subcapitán es Di María hoy no está Messi en la selección mañana juega la selección y el capitán va a ser Di María jugó el último viernes y también el capitán fue Di María digo acá la amenaza es hacia los personajes más famosos que tiene Rosario que brilla a nivel mundial no te salva ni Pujaro esa frase que replicabas claro es tremenda no te salva ni Pujaro nosotros tiramos muertos y no papelitos por esa cargada que tiene que ver con el folclore futbolero insistimos con este dato la investigación está en marcha está identificado el auto y las dos personas que iban en ese vehículo un hombre y una mujer que fueron los que arrojaron la amenaza allí a las puertas del country donde viven familiares de Ángel Di María bueno quedate Darío con un ratito salimos del clima hablamos un poco de lo que viene porque vuelve a jugar la selección 3.22 de la tarde más consultas Winokur empezamos a repasar más consultas de jubilados dale como no muchas dudas sobre el tema de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria recordamos a partir de abril indexa por inflación solamente en abril van a tener un 12,5% adicional y después empezamos con la indexación por inflación automática 11,36,40,37,44 para que entren consultas entre todos tratamos de responder la tenemos una por allí si vamos 11,36,40,37,44 repetí entonces cómo quedaría el cobro de la mínima repetimos cobro de la mínima cobraban 134.000 pasa a cobrar con el 27% de aumento que está compuesto por el 12,5 del aumento extraordinario de abril más el 13,2 por la inflación de febrero en total van a cobrar 171.000 pesos y con el bono de 70.000 se va a 241.000 esto lo van a cobrar todos los jubilados de la mínima había dudas sobre eso finalmente el gobierno aclaró va a haber un nuevo decreto que va a rectificar la situación dame una consulta en pantalla para ver qué es lo que dice la gente buenas tardes buenas tardes le consulto los que aportaron y compraron 5 años también entran los que se jubilaron sin aporte gracias Cristina de Rosario Cristina, Alberto si la movilidad de general es para todas las prestaciones así que si entran todos la única diferencia que tienen los que tienen 30 años de servicios con aportes fehacientes es que tienen una garantía que algunos meses funciona y otros no que es el 82% del salario mínimo vital y móvil te hago una pregunta el que cobra 200 por ejemplo no es 170 sino 200 le dan un bono por los 40 restantes o pasa a cobrar menos que el de 170 por lo menos como está instrumentado ahora quedan dudas pero suponemos que va a ser igual y a mi también me indican que el nuevo decreto también tendría la misma metodología en donde si cobras hasta completar los 240 mil bien pasan más jubilados a cobrar mínima digamos es ese pero por un mes porque hasta ahora no sabemos que va a llegar un bono también en mayo no le van a bajar los ingresos a los jubilados en mayo tampoco pueden seguir haciendo que el de la mínima cobre más que el de la discrecionalidad del bono o sea el bono que es algo excepcional como vos decís el jubilado ya cuenta con eso no está claro cómo lo van a resolver porque por ahora no tenemos ningún tipo de información la idea del gobierno siempre lo dice es eliminar los bonos creo que está en el sería medio lógico porque si vivimos criticando lo que fue el parche sobre parche sobre parche de los gobiernos anteriores en algún momento tienen que normalizar claro pero tendría que darle un día un aumento del 40% extraordinario para eliminar el bono lo que pasa que si vos decís ya tampoco la veo saco el bono si los de la mínima van a chillar si vos lo decís lo incorporo a la ver los que cobran más que la mínima van a decir escúchame yo aporté mucho más y al final este está cobrando lo mismo que yo vamos a juicio sí dame una consulta más a ver en pantalla intentamos responder una más Pablo dale a ver buenas tardes cumplo 56 años en septiembre tengo 20 años de aporte ¿puedo hacer algo? dice Adriana no la prestación por que cubre la contingencia de vejez que es la llamada jubilación es para los 60 años a partir de las mujeres no hay anticipado acá no no hay anticipado no ahora yo te pregunto ella tiene era 56 y tiene 20 años de aporte es decir le faltan 10 ponele que estos 4 años que le quedan le faltan 10 más 4 de años para alcanzar la edad por eso ¿sabes algún régimen especial? no 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 está bien pero eso suponete que estos 4 años sigue aportando le van a faltar 6 ¿ella puede trabajar y aportar 6 años más y después jubilarse o ya está perdido por vida? no puede el derecho no perdón jubilar de mujeres es a los 60 sí sí claro según régimen especial no no pero vamos a suponer el régimen general ella puede decir yo me jubilo a los 66 años sí absolutamente o a los 85 claro cuando puede aportar a partir de a partir de los 60 después cuando junte también los 10 años de aporte claro por eso te digo 4 ahora y después le quedan 6 años más para aportar y a los 56 tampoco quiero ponerme hay un incluso tiene una bonificación por exceso de edad es decir que cuando va superando la edad mínima requerida empieza a tener una disminución en el requisito de servicio bueno bien o sea es una solución para Ericko tenés que dar tus redes después bueno cómo no decime decime ahora dale F Perkovich estoy en Instagram en Twitter bien ahora le pedimos ahí a Noe que lo ponga dame una consulta más por favor a ver qué es lo que dice una jubilada pensionada soy jubilada y pensionada y quiero saber por qué no me dan el bono en mi jubilación sí lo habíamos dicho antes el bono doble beneficio claro el bono es por beneficiario y no por beneficio entonces no no entre la jubilación y la pensión va a cobrar cerca de a partir 200 y pico de lucas claro quiere decir si cobra menos de 204 los bonos le completan para llegar a los 204 pero si sumado a las prestaciones cobra más de 204 que en este caso es lo que ocurre 240 ahora claro a partir de abril bien dame uno más a ver buenas tardes nunca acepté reparación histórica pero me la pagan ¿puedo hacer juicio de reajuste? sí sí absolutamente la reparación histórica incluía una aceptación fue un programa que se implementó durante el gobierno de Macri que los jubilados podían aceptar a cambio de renunciar a eventuales reclamos judiciales hubo una cierta cantidad de prestaciones a las que se le hizo un régimen abreviado donde no era necesario que aceptaran y que directamente se incorporaran al haber porque eran haberes de ciertas características esas personas no renunciaron hago un pequeño paréntesis acá voy con el móvil de Diego de Nicolás a los precios de los huevos de Pascua y en un rato volvemos por supuesto para completar media hora más de consultas Diego ¿cómo te va? ¿cómo andás? ¿cómo estás Facu? buenas tardes sí, sí vamos a recorrer un poco un local que hace bueno huevos artesanales desde hace mucho tiempo y que nos van a empezar a guiar para conocer qué disponibilidad tenemos cuánto necesitamos tener en el bolsillo y ver qué opciones hay mira acá está Giselle hola Giselle hola ¿cómo están? ¿cómo estás? bien buenas tardes buenas tardes bueno a ver Giselle vamos a recorrer un poco acá el local y vamos a ver por dónde podemos empezar yo te digo vamos a empezar yo quiero mostrar porque me tentó verlo el huevo más grande de todos los que tienen miren lo que es esto para acá mira Facu tenemos este que pesa 7 kilos 7 kilos este que pesa 12 12 kilos y este que pesa 25 25 kilos 7, 12 y 25 kilos Facu ¿te alcanza con esto? sí, un poquito grande parece que alcanzar me alcanza Diego pero me puedo empachar también ¿no? sí claramente no podés tenés familia grande si te cansa lo que tenés en el bolsillo claro lo que no podés es pagar otro parado repetí el precio Diego bueno a ver vamos ahora recién íbamos por los kilos ahora vamos por los precios para saber un poquito más bueno el de 7 kilos ¿cuánto está? 135 mil pesos 135 mil un vuelto 275 275 75 mil ¿no? sí y el de 25 kilos 650 mil 650 mil bueno lo descartamos para nosotros por ahora que lo lleve una empresa que lo lleve una familia grande escuchame Diego estamos estamos hablando con los jubilados recién un huevo hay alguno que sale como la jubilación mínima más o menos uno dijiste 175 mil y otro 200 y pico mil sí sí ni agregando el bono llegas pero nada afortunadamente Giselle nos va a mostrar un montón de opciones que hay desde lo más económico también quería empezar por eso porque nos parecía que quizás era lo más llamativo pero hay muchas opciones para ver cómo hacemos rendir el bolsillo vamos Giselle exactamente sobre todo los precios que ven acá nosotros tenemos un 10% descuento pagando en efectivo vienen con el efectivo y nosotros 10% descuento sobre todo estos precios para que tengan en cuenta también que es es decir puede ser hasta un poquito menos que esto que ven acá a ver vamos a empezar dentro de lo que es bueno por lo más barato a ver ¿qué podemos tener? a ver ven y Nico vamos para allá a ver tenemos a ver estos son individuales tenemos los chiquititos chiquititos que son para una atención son los que usan mucho para la búsqueda del huevo de pascua para andar así para hacerle a los chicos y todo eso este está 990 pesos y este está 1500 que es el mismo huevito pero con decoración tiene más gramos ¿la calidad del chocolate es la misma? 30 y 40 es la misma lo único que varía es la decoración que una tiene bueno lleva más tiempo por la decoración y más gramos de chocolate pues decorado en chocolate escuchame escuchame y la decoración se come lo individual así de la atención todo se come obvio obvio tenemos nosotros tenemos dos dos variedades tenemos lo que es decorado con glacé que es lo que se hacía antes que nosotros este año lo bautizamos la línea retro porque hace años que no lo hacíamos y lo volvimos a hacer este año y lo que es decorado en chocolate blanco ah está bien es decir esto es en el mismo huevo dos formas diferentes de decorar ¿cómo viene la demanda respecto del año pasado en la comparación? ya pasó el domingo de ramos entramos en la semana de pascua ¿se está vendiendo igual? ¿más o menos que el año pasado? nosotros por suerte estamos teniendo bastante movimiento la gente está viniendo a comprar tenemos precios excelentes este año la verdad que hemos trasladado los precios que tenemos nosotros al por mayor al público directamente es decir el precio está muy competitivo la gente sabe que acá encuentra hace muchos años buen precio y está viniendo a comprar ¿cuántos huevos hay en ese lugar? muchos mirá mirá te digo que te perdés con la vista empezás acá empezás a empezás a barrer así mirá mirá barré vamos a barrer de derecha a izquierda mirá giramos 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 mirá hay unos que vienen de una cajita ¿y todo eso se vende? un poquito más de regalo sí 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 permiso todo esto se vende se venden todos por suerte nosotros fabricamos hasta el mismo sábado de Pascua así que vamos fabricando a medida de lo que la demanda va necesitando si llevan más de una medida hacemos la medida que llevan así que hay de todo o sea ustedes van viendo a ver qué tiene salida y qué no y van fabricando lo que más salida tiene y lo demás lo que no se vende exacto exacto salen ofertas no nosotros normalmente como tenemos bueno ya hace 22 años que nos dedicamos a esto hay mucha gente que nos conoce y la verdad que año a año la gente nos acompaña y como repito saben que tenemos buenos precios y se acercan acá a comprar perdóname Giselle y fijate que por ejemplo acá vamos a mostrar estos que son productos más para toda la familia vos decís bueno quiero poner un huevo de pascua para compartir el domingo de pascua y podés tener opciones que no son aquellos gigantes pero son bastante más accesibles no son huevos bastante grandes que sirven para una familia de 4 personas 5 personas tenés huevos por 8 mil pesos 6 mil pesos tenés acá casi estos que son de 750 gramos 15 mil 400 pesos hay de todo buenísimo vos viste que hay un truquito que hay que tener dale 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 vos y después pregunto bueno no te decía que hay una cosa que hay que tener en cuenta al momento de comprar que es ver esta leyenda que hay acá este dice semi amargo porque no todos los chocolates son iguales tenés el amargo semi amargo tenés chocolate con leche el verdadero huevo de pascua ¿cuál es? no en realidad todos son verdaderos huevos de pascua lo que varía es el gusto del chocolate que varía de acuerdo a la persona hay gente que come solo chocolates amargos también tenemos una línea especial que tenemos con 70% cacao que es más amargo que el semi amargo y es de mejor calidad tenemos con leche y blanco la calidad en realidad no le indica tanto el amargor el porcentaje de cacao que contenga claro es decir dicen que es más saludable contra más más porcentaje de cacao menos porcentaje de azúcar tenés entonces bueno es más saludable digamos que más que mejor calidad después lo que sí varía es el origen nosotros trabajamos con dos tipos de chocolate diferentes todo lo que es chocolate cobertura y lo que es chocolate de tipo de baño es decir tenemos dos dos cosas diferentes dos calidades diferentes que varía el precio obviamente ¿no? Giselle querida Carlos te habla ahora escúchame ¿qué se pone adentro de un huevo de pascua? siempre se lo rellena se le pone caramelos confites esos los confites esos rompedientes se le siguen poniendo nosotros utilizamos unos confititos que son de caramelo que son muy blanditos esos que son cosas que para balines parecen no no esos no usamos porque a mí no me gustan entonces no voy a poner lo que no me gusta a mí claro obvio entonces son unos caramelitos chiquititos de caramelo que son súper blanditos son muy ricos lo que es la línea la línea premium esos llevan lenteja de chocolate y bombones ah está bien ah bombones también tenés hacen bombones ustedes también ahora no tenemos pero durante el año realizamos todo lo que es bombonería chocolatería alfajores darío de amores dice que el bombón cuando vos regalás bombones porque te mandaste una macana con tu novia ¿cierto eso? no hay bastante siempre hay alguno que viene desesperado buscando bombones no escúchame eso es porque carlos carlos estrión el que hablaba recién yo soy Darío nunca estuve enamorado nunca regaló bombones por amor sincero me parece che ¿se siguen regalando ches y los bombones? se siguen regalando bombones realmente se regala mucho durante el año nosotros vendemos mucho bombón a ver me dejan volver al tema me dejan volver al tema porque estamos hablando de huevo de paz polémica mira yo les quiero mostrar esto me dieron recién esto acá y me dijeron obviamente este es el mejor chocolate porque obviamente la materia prima es importada y me dijeron este viene de Bélgica ¿qué tiene de diferencia? es el refinamiento la diferencia de los chocolates tanto el suizo como el belga y todo eso tiene otro tipo de refinamiento tienen otro tipo de maquinarias para elaborarlo que realmente hacen un chocolate superior ¿y cuál es mejor? se nota la diferencia y el belga y para mí son mucho mejores eso sí es mucho mejor pero escúchame tengo una pregunta después bueno la que sabe pero espera ¿cuál es la materia principal del chocolate? ¿con qué se hace? con cacao bueno Bélgica el grano de cacao es la materia en realidad Bélgica producción de cacao no tiene cero lo sacan de Ecuador de Vietnam lo que pasa es es la tecnología que utiliza ahí está para elaborar el chocolate son las maquinaria que tienen y en los procesos industriales que tienen para lograr un refinamiento el chocolate de mayor calidad lo que tiene es un refinamiento mayor del grano el grano se hace moliendo es como una máquina que muele entre como la antigua no sé si alguien vio que molía entre piedras bueno hace una pausa sigue siendo muy parecido entonces el huevo de pascua que se hace casero en una casa que puede hacer mi mamá la mamá de cualquiera de nosotros de acá o la mujer el hermano si el hermano ese huevo al no estar tan refinado al no tener un proceso de industrialización tan digamos tan fina no puede ser tan bueno como el que vendés vos es así no no es así en realidad va a depender de la materia prima desde la que partan ah ok si vos partís desde un chocolate de excelente calidad vas a obtener un huevo de pascua de excelente calidad es decir si comprando materia prima vos podés comprar chocolate belga o chocolate de suizo y lo que sea y hacer un huevo de pascua con ese chocolate Giselle si te quería preguntar por ahí cerrando mientras seguimos probando esto si vamos hablame un poco de precios antes de terminar algunos precios más por ejemplo si por ellos acá le ponen un número por ejemplo número 25 es por la cantidad de gramos los centímetros los centímetros bueno cuánto cuesta este este cuesta 5400 pesos tenés así 15400 15400 tenés así 19800 este pesa casi un kilo si y qué diferencia hay los que vienen totalmente tapados como en este celofán que no se ve el huevo es porque es diferente la diferencia que hay es que unos son decorados otros son decorados sin decorar varía el gramaje que tienen en chocolate claro bueno y algo más o menos más chiquito como para ahorrar un poco 3600 pesos este tenemos 3600 pesos es un tamaño es uno de los que más se lleva en esto es un excelente precio 3600 pesos pesa 180 gramos claro perfecto bueno hemos dado un recorrido desde aquel grandote gigante de 25 kilos hasta estos un poco más chiquitos gracias Giselle no por favor gracias a ustedes bien muchas gracias la noticia es de último momento Dani Alves está libre quedó libre luego de pagar una fianza de un millón de euros este es el momento donde el jugador brasileño por ahora ex jugador y no ex jugador porque recordemos que ingresó a prisión cuando tenía firmado un contrato con Pumas de México hace 14 meses fue a declarar él pensaba que era un trámite burocrático y quedó preso la sentencia es a cuatro años y medio de prisión pero como no está firme su abogado apeló aceptó pagar una fianza una fianza de un millón de euros fianza que se ejecutó hoy mismo y por eso está en libertad el jugador brasileño ahí tenés Saturn es el boliche en Cataluña en Barcelona donde supuestamente se produjo el abuso sexual de Dani Alves a una joven en el baño del mismo boliche 14 meses detenido el máximo tiempo en una condena previsional que vos podés estar detenido desde dos años él acepta entregar sus pasaportes el brasileño y el español lo entregó concurrir al juzgado una vez por semana pagar una fianza de un millón de euros y quedar libre este hombre que durante muchos años fue uno de los socios que tuvo Messi en la cancha uno de los principales socios en la carrera de Messi detrás de Lionel es el futbolista que más títulos tiene a nivel futbolístico y veremos cómo sigue su vida su vida deportiva el juicio obviamente va a continuar entiendo que él tiene que seguir radicado en Barcelona es decir no puede jugar en otro club que no sea en un club de Cataluña porque una vez por semana tiene que presentarse en el juzgado libre entonces en libertad provisional Dani Alves el jugador brasileño que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por abuso sexual una multitud otra vez salió a las calles de la Argentina no solamente acá en la Plaza de Mayo sino en todas las ciudades en todas las provincias argentinas a ratificar memoria verdad justicia y lucha hoy hay que agregar la palabra lucha a esas tres otras palabras porque estamos viviendo hoy los argentinos momentos dificilísimos de mucha tristeza de mucha complejidad y hoy queremos hacer un puente entre aquella generación gloriosa de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y esta marea estos cientos de miles de jóvenes que salieron a la calle para no permitir que quieran terminar con la clase media y que quieran generar que los trabajadores que los jubilados pasen a ser indigentes vamos a seguir trabajando militando luchando por la mayoría de todas las argentinas y seguimos con lo que fue la noticia del día el anuncio del gobierno de que va a aumentar las jubilaciones por inflación todos los meses y en abril un 12,5% adicional de esta manera quedaría la jubilación mínima pasa a estar en 134 de 134.000 a 171 con el bono se va a el bono de 70.000 se va a 241.000 por lo menos en el mes de abril después hay que ver cómo sigue la historia esto es para la mínima cada uno tiene otra forma de actualización vamos con consultas de la gente que nos contesta el doctor Federico Perkovich ¿tenemos? ahí está bueno pregunto yo ahí está bueno buenas tardes me jubilé en 2017 tuve una moratoria y 15 años en una fábrica ¿puedo reclamar? Daniel si siempre hay que analizar cada caso pero en general cuando hay relación de dependencia hay que ver en qué época se jubiló y cómo se actualizaron esas remuneraciones y hay que evaluar recomendación que consulte a un abogado especialista bien vamos con otra si no yo tengo yo tengo acá algunas personales también para hacer buenas tardes ¿cómo tendría que hacer? cobro la pensión a la vejez y me quiero pasar a la jubilación normal Víctor bueno no sé a qué pensión se refiere Víctor porque hay algunas está la PUAM y está la prestación no contributiva por edad avanzada lo que pasa que para pasarse a la jubilación normal tiene que tener los requisitos a lo mejor gran parte de ellos los puede reunir con moratoria pero seguramente no todos así que también sería bueno que consulte algún especialista bien buenas tardes yo trabajé aporté desde el año 80 hasta el año 90 y jamás los patrones me pagaron en ANSES tengo mis recibos pago monotributo para poder jubilarme este año pero los aportes que me descontaron no figuran en ningún lado dice María bueno lo que tendría que hacer es ver si puede esos servicios pueden reconocerse si aparece el aporte como retenido y la y se evalúa la prueba en el marco de la dirección jurídica ANSES como que son aportes que son recibos de época pero pará si yo tengo un recibo de sueldo de abril del 93 como dice donde me están descontando la jubilación eso es una plata que retiene la empresa y que la tiene que pagar ANSES claro y es y el ANSES no tiene no tiene el comprobante que le haya ingresado la plata yo con eso ya sirve como prueba o no si porque lo que tendría que hacer son varias cosas que tiene que hacer de manera simultánea en el momento en el que se entera que no está hecho el aporte tiene que hacer la denuncia ante la AFIP por el aporte no ingresado y lo que lo que tiene que demostrar sobre todo es que no forma parte de una de una estrategia de de defraudar digamos de que no apareciera en el recibo pero si el recibo aparece retenido es responsabilidad del empleador y con la denuncia AFIP correspondiente y la verificación de que los recibos son de época la probatoria que tiene la normativa que establece como es la probatoria de servicio en relación de dependencia la puede llegar a respaldar por supuesto que cada caso ahora que pasa en este caso puntual si el empleador ya no está más digo un empleador puede ser el dueño de un comercio que se murió claro sí por eso ahí tiene mucha ¿lo reconoce o no lo reconoce? hay una normativa donde deja bastante abierto a la a la dirección letrada de la oficina donde a la evaluación de la prueba si es plausible que ese se trata de un recibo histórico y que la retención que allí figura ese tiene verosimilitud y se puede por el abogado de la oficina de ANSES se puede llegar a reconocer la prueba y también hay una evaluación de cómo son cómo figuran los registros de ANSES porque hay registros históricos que no están en el organismo y que no aparecen entonces que no existan es una presunción a favor del solicitante ahora si existen recibos de esa empresa y no figuran esos aportes es una presunción en contra y bueno hay toda una regla una serie de reglas de cómo se evalúa la prueba de cada de cada periodo ¿Alguna más? Muchas dudas y consultas respecto al bono ¿La movilidad cambió o sigue todo igual? Pregunta Celia La movilidad cambió a partir del decreto que se publicó a partir de hoy cambia el artículo 32 de la ley jubilatoria la 24.241 que va a ser por índice de precios al consumidor con dos meses de atraso quiere decir que a partir de abril se va a implementar el índice de inflación del mes de febrero y hay un periodo de tres meses de transición entre el cambio de los regímenes de ambas fórmulas porque si en junio llegara a resultar más favorable para los jubilados el índice de movilidad de la fórmula anterior se va a dar en compensación ¿Hay alguna posibilidad de que pase eso? ¿Recordá cuál era la movilidad de la fórmula anterior? La fórmula anterior es un índice combinado que el 50% está constituido por los recursos tributarios que ingresan al sistema previsional es decir recaudación de impuestos y el otro 50% es por nivel de salarios la verdad es que como yo no soy especialista en eso pero como se viene dando las variables de la economía veo muy difícil que haya más recaudación y aumento de salarios que inflación trimestral pero por eso decía cuando hablamos antes es que parece que se abre el paraguas para evitar que haya reclamos o que surja litigiosidad por deficiencias en el empalme porque está hecho digamos de manera un poco prolija ¿no? están se va a dar IPC índice de precios al consumidor pero si el otro fuera más alto se va a compensar con ese Buenas tardes preguntan ¿cuándo se va a saber la fecha del bono? No sé a qué se refiere el bono se paga junto con el haber previsional de cada mes Exacto o sea eso es ya está confirmado en abril en abril se usa el mismo bono de 70 mil y en mayo todavía no sabemos así que por ahora esa es la situación última pregunta de jubilados y vamos con Pablo Ponzone Buenas tardes pregunto el 27 del 2 cobré pensión y mi jubilación 105 mil pesos y 127 ¿me corresponde aumento y bono? Bueno aumento sin duda y bono estoy haciendo la cuenta me parece que no porque supera el si es el 27 del 2 entiendo que es la jubilación que corresponde a febrero si entiendo que no no llega no llega porque se acumulan los dos claro perfecto bueno muchas gracias seguimos vamos a seguir con estas preguntas de los jubilados todo el tiempo recordó yo te digo el cálculo que yo hice si se hubiera indexado por inflación desde el principio estaría una persona que cobró 100 en diciembre ahora debería cobrar 191 en cambio con estos aumentos una persona que cobró 100 va a cobrar 161 en el medio perdieron 18 puntos los jubilados con todos los aumentos que quiera dar eso se cristaliza ahora y se terminó o sea ya no hay forma de recuperarlo con esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria bueno por lo menos los jubilados van a dejar de perder Pablo ¿cómo estás? ¿qué tal Pablo? buenas tardes 25 de marzo y digo ¿por qué? 25 de marzo es importante porque ayer una movilización impactante en Plaza de Mayo por memoria verdad y justicia y hoy acabamos de desayunarnos que hay un fiscal de Mar del Plata que le da la cara para denunciar por delitos de rebelión a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto increíble que tengamos que volver a hablar de esto y todo surge a partir de la nota que hace uno de nuestros colegas en A24 que ayer durante la manifestación realiza esta nota escuchémosla y ahora te voy a dar algunos detalles de la denuncia contra la abuela de Plaza de Mayo el 25 de marzo increíble fíjate estuvo reunido el pueblo el pueblo sano el pueblo que quiere la patria el pueblo que quiere la prosperidad y no el hambre enfrente tenemos a los otros que no han abierto la ventana pero no importa ojalá les llegue yo soy católica y por eso a veces pienso que hay milagros y por ahí en una de esas se les escapa algún acto de humanidad mientras tanto estamos nosotros vamos a seguir y vamos a seguir luchando por nuestra patria por la verdad la memoria y la justicia ¿Pudo ver el video que posteó el gobierno o la reivindicación del video tal vez de aquellos 70 poniendo justamente sobre discusión no solamente el número 30.000 desaparecidos sino también la represión de Estado? Sí lo están poniendo fuera de línea y mintiendo permanentemente no esto yo no lo vi pero por la palabra de ambos que no son son 30.000 pero verdaderos como dijo y así todos injurias todas ofensas y bueno yo soy católica ¿no? y creo que todo tiene un perdón y todo tiene un castigo ¿usted cree que hay posibilidad de cambio? hoy la gente pedía huelga general bueno si hay que hacerla se hace si hay que hacerla se hace ahora después hay que ver que hacen ellos para no dejar en banda a tanta gente que necesita trabajar están despidiendo horriblemente un montón de gente están cerrando lugares históricos yo creo que hay que cansarlos hasta que se vayan Gabriel Prosperi le preguntaba en la marcha a Estela de Carlotto y ella dijo bueno hay que gastarlos que se vayan pronto pero no dijeron Estela no dijo hay que voltear al gobierno y ese tipo de cosas hoy un fiscal Juan Manuel Petigiani fiscal general de Mar del Plata la denuncia por incitación a la rebelión un día después de que el gobierno nacional intenta dar por tierra con 48 años de lucha por los derechos humanos desconociendo a la justicia que ya actuó y sigue actuando en los delitos de lesa humanidad dando una nueva versión la versión de la posverdad a través de las redes sociales como evidentemente donde se sienten peces en el agua dando una nueva versión de la realidad que está siendo impulsada por el propio gobierno nacional y ahora un fiscal general denuncia nada más y nada menos que por rebelión o incitación a la rebelión a esta mujer al ejemplo de la Argentina en la lucha por los derechos humanos en la Argentina y en el mundo no les da la cara no les da la cara para semejante atropello a la justicia a los derechos humanos a la verdad consolidada la quieren borrar de un plumazo a través de la posverdad a través de las redes sociales vaciando al canal público vaciando a la agencia Telam atención eh atención con lo que estamos viviendo en la Argentina hoy 25 un día después de este recordatorio por verdad y por justicia para que la página más negra de nuestra historia no vuelva a repetirse empezamos así quién, cuándo, dónde con esta información urgente no vuelve a repetir la página